Bienvenidos de nuevo. Ya estamos en este segundo bloque para iniciar centrado en la vivienda colaborativa desde la iniciativa privada. Para ello, contamos con la presencia de Rubén Méndez, de la Secretaría Técnica del Grupo de Vivienda de Reas, la red de redes de economía alternativa y solidaria. Están aquí también Rafael Martínez de la Hidalga y José Amanzanos, de la Asociación Isileco de Vitoria-Gasteiz. Y tenemos a Gloria Rubio, coordinadora de actividad en Fundación La Dinamo de Barcelona. Cuando quieras, Rubén, es que recasco. Bueno, pues está la presentación… Ah, ya aparece. Perfecto. Hola, buenos días. Lo primero, gracias, es que recasco a la organización por acoger también la presentación de Reas para también dar un poco de contexto tanto del modelo como del propio territorio, de lo que está sucediendo en el territorio. Hay una presentación como muy completa, pero voy a pasar cosas como más por alto, más rápidas, ¿vale? Pero luego supongo que se puede pasar desde la organización a la gente que habéis venido y por eso no he quitado algunas cosas que creo que son interesantes para que luego podáis ver en detalle. Bueno, os presento un poquito rápido parte del ecosistema de Euskadi, digamos, cómo está configurado. La red Covisicha, que se configuró a lo largo de los últimos tres años, reuniendo proyectos de tres territorios, de la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y La Rioja. Aquí aparecen algunos de ellos. Voy como rapidito, para ver un poquito el planteamiento. Luego, el grupo de vivienda en Reas Euskadi, que se está configurando, que es un grupo de vivienda en el que aparecen entidades no solo de vivienda cooperativa, sino también de vivienda inclusiva y de arquitectura social y sostenible, además de FIAR. Es un grupo que lleva trabajando un año y está también definiendo propuestas ahora mismo como agente también que propone otro tipo de vivienda, ¿no? Y el grupo de vivienda de Reas a nivel estatal, que es en el que yo ocupo la Secretaría Técnica, os traigo también un poco lo que es Reas, para los que no conozcáis. Reas se articula como una red confederal estatal de redes territoriales y sectoriales. Estas serían las sectoriales y vivienda es una de las que está emergiendo ahora mismo, ¿no? Hay redes en casi todos los territorios, excepto dos. Y luego unas cifras rápidas para que se vea un poco el volumen que tienen estas redes, ¿no? Ahora el grupo de trabajo tiene una composición de 40 personas que intenta representar o aglutinar lo que está sucediendo a nivel estatal, con representación territorial, también con entidades técnicas capacitadas también para atender a lo que está sucediendo en la realidad y acompañar procesos y también poder hacer incidencia y acompañamiento a administraciones públicas. Y luego tenemos, pues, hay una asamblea semestral que nos reunimos para ir viendo también cómo vamos evolucionando y cómo vamos impulsando el modelo en diferentes situaciones que hay entre cada territorio porque hay una diversidad enorme, ¿no? Luego los objetivos básicos que tenemos estructurados es vertebración del modelo y el ecosistema a nivel estatal y apoyando la generación de grupos en los territorios también, que es muy importante para nosotras, que la realidad territorial tenga una proximidad y un ecosistema para que en ese territorio se articule y apoyamos esa tarea también. Incidencia normativa, política, estamos también muy al tanto de todo lo que tenemos esta asociación a nivel normativo para ayudar a las administraciones a tener esa información y acompañarlas en ver qué claves facilitan el modelo y luego la difusión del modelo, evidentemente, para que la sociedad también, que creemos que hay mucho por hacer para que este modelo se traslade, aparte del cambio cultural que supone, también las ventajas que ofrece, ¿no? Luego hay un grupo senior que se ha creado recientemente a partir del Fórum de Barcelona de forma también natural y autogestionada y una energía que ha generado en el Fórum también para tener un espacio propio definido sobre el modelo senior, ¿no? Y hemos acompañado también ese proceso y se ha acogido también en el grupo con un grupo específico para esto y también estamos ya también en labor de incidencia con ministerios específicos para el tema, ¿no? A nivel estatal hay varios territorios, como decíamos, que ya se han articulado. La HES en Cataluña tiene la sectoral de Habitaja, Covisicha en la parte norte con varios territorios. Coavitem es una plataforma que incorpora también a otras agentes también sobre el modelo en el territorio de la Comunidad Valenciana y luego está IspaCop, que también aglutina algunos proyectos, sobre todo en el ámbito senior, con el tema más enfocado a servicios, ¿no? Que es una federación de cooperativas de consumo. Luego, la actividad que estamos haciendo para que veáis un poco un flash rápido, en este caso es una imagen de una tabla Excel básica, pero que reúne toda la normativa a nivel estatal y por territorios en diferentes ámbitos y la vamos actualizando en directo. De hecho, ayer, por ejemplo, se publicó por fin la Ley de Vivienda Collaborativa de la Comunidad Valenciana, que es como bastante innovadora. También hace semanas se ha aprobado la Ley de Cooperativas, que también incluye el modelo con mucho detalle en las Islas Baleares. Vamos recogiendo todo esto también para facilitar a todas las administraciones el acceso a esta información. Y estamos ahora mismo también presentando un proyecto al Ministerio de Agenda 2030 para precisamente esto, que es una tabla, se convierta en una plataforma web que también permita acompañar a las administraciones a evolucionar a este modelo y compartir toda la información de forma visual y en tiempo real. También hemos hecho un mapa de vivienda cooperativa, que está ya vigente online. Hay varios mapas hechos, pero queremos hacer uno que está en colaboración con Alter Habitat también en la Universidad Complutense de Madrid. Y queremos también que tenga visión de permanencia, de criterio, de que esté actualizado con datos fidedignos y que no se pierda el tiempo, que a veces pasa que hay iniciativas que se ponen en marcha y nuestra misión es mantener esto y que esté coordinado con los territorios también, con la información que traen de cada territorio. También estamos en colaboración de este propio mapa. Ha surgido con la Universidad de Delft, que también está elaborando un mapa europeo de iniciativas y estamos en contacto para coordinar también y ver qué criterios y qué características tienen los proyectos para casar un poquito, que hay una complejidad también a nivel de características. Luego, el recorrido que hemos hecho es, de este encuentro que se hizo en Madrid en 2019, justo antes de la pandemia, surgió el grupo de trabajo, unas claves básicas del modelo y de ahí hemos ido haciendo diferentes sesiones ya más online por todo el tema de la pandemia para ir tratando temas como la financiación. Aquí hay una apuesta muy importante, que de ahí viene el proyecto que os decía, de apuesta por la colaboración público-cooperativa, público-comunitaria. Vamos más allá de lo que se llama privado, porque entendemos que tiene un componente social-comunitario que va desligado de lo que es privado, como se entiende como tal. No buscamos un beneficio, sino que el beneficio puramente social. Luego, también, como la investigación que se puede hacer sobre el modelo, apoyarla también a la gente que está investigando, tanto en vivienda, en alquiler, en cuidados, cómo esto incide en este modelo de vivienda cooperativa en cesión de uso y ponerlo en valor, realzarlo y también conectar entre ellas para que colaboren en estas investigaciones. Como he visto muy destacado y importante, es el fórum reciente en noviembre que se hizo en Barcelona. Tres días, mucha presencia importante de administraciones públicas y mucha información, muchos espacios para compartir y la verdad que ha sido un balón de oxígeno y un potenciador del modelo, que ha sido un éxito para el sector, digamos, y también, visto desde las administraciones públicas, una palanca también de impulso del modelo. De aquí, en este escenario, aprovechamos para hacer una declaración de Barcelona de impulso del modelo, que apostaron por ella e impulsaron varias administraciones públicas y estamos ahora también generando una web para que más administraciones públicas se puedan unir a esta declaración que también ha firmado el Gobierno vasco, varios veis ahí, ¿no?, algunos de diferentes gobiernos territoriales, de algunos ayuntamientos, evidentemente el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña, y es una clave que nosotros pensamos que hay que ir articulando este tipo de compromisos para apoyar este modelo y concretarlo también, ¿no?, concretar en qué términos estamos hablando de modelo, ¿no?, como se hacía referencia antes. Luego, pues, otras iniciativas más sencillas de charlas y espacios para que la ciudadanía también se aproxime al modelo. El concepto de vivienda cooperativa, para aclararnos un poco, desde lo que REAS tenemos una visión clara, es que la vivienda convencional, una metáfora, podría ser algo así como una semilla, es un alimento que está muy bien y aporta mucho valor, pero esas semillas pueden crear un potencial enorme de valor a la sociedad. Entonces, aquí vemos que los proyectos de este tipo, como os he comentado antes, ofrecen mucho más, y ahora lo iremos viendo, ¿no? Esto es una tercera vía de tenencia, y la propiedad en sí es un elemento clave de empoderamiento y de resolución de la vivienda, en este caso, porque venimos de paradigma de la compra y del alquiler, que también está potenciándose ahora a administraciones públicas, pero entendemos que la cooperativa es un elemento muy potente para garantizar tanto el acceso como la participación y la gestión autogestionada y también, a futuro, tiene un impacto enorme en la economía, también incluso en el mercado de la vivienda. Voy rápido, porque hay muchos detalles que, si no, no voy a poder pasar por todos. Lo que comentaría aquí en esta parte es que tiene la ventaja del alquiler y de la propiedad, que no tienes una carga hipotecaria, porque es de la cooperativa, digamos, aunque sí que se avala de cada unidad, tienes la facilidad de que tienes una estabilidad para hacer tu vida ahí, no como en el alquiler, que eres más vulnerable a la persona que te está alquilando, y aquí, en este caso, tienes una posibilidad de hacer tu vida entera ahí, pero también tienes la libertad y la facilidad de marchar cuando desites, porque estamos en una sociedad que es mucho más dinámica y que tampoco nos podemos plantear hoy en día una vida entera en una vivienda, sino que aquí tenemos posibilidad de cambiar de vivienda. Incluso, como se ha comentado antes, en los proyectos se plantean modularidad interna, tanto de los espacios que son modulares como intercambio entre ellos, porque si ahora tengo dos hijos y dentro de diez años abandonan el núcleo familiar, pues ya ha cambiado mi situación y mis necesidades. Y eso creo que también este modelo aporta mucho en este sentido de flexibilidad. Pasamos de lo que es común, de los espacios comunes que tenemos hábito de ver, de las escaleras, el pasillo, a tener el espacio comunitario que supone encuentro. Aquí hay una clave importante, que aquí en este foro creo que ya está quedando bastante claro, pero del modelo clásico de cooperativas al modelo que está proponiendo, que es la gran innovación en nuestro entorno, pero que es el paradigma habitual en otros países a nivel mundial, que es que la cooperativa mantiene la propiedad para toda la vida. Entonces, ahí se produce una oportunidad no solo de gestión cooperativa, sino que suceden muchas cosas. Y aquí hay dos claves en ese cambio de paradigma de modelo de vivienda cooperativa. Hay como dos opciones. Es decir, hay unas cooperativas que se articulan para promoción y venta de vivienda. Es decir, voy a fabricar vivienda para venderla de mercado, pero lo hago con un sistema cooperativista que financia la promoción. O hay una necesidad social en un grupo de personas que se articulan y quieren construir, quieren habitar de otra forma, y acompañamos eso y generamos una vivienda específica para esas necesidades. Que es un poco, de alguna forma, una forma más natural. De una necesidad se genera un espacio habitacional, no un espacio habitacional que luego vamos a meter personas que no han definido esas necesidades. Luego, a nivel conceptual, el concepto de cooperativa es muy potente. Igual lo tenemos muy integrado a nivel empresarial en este país, pero en la vivienda lo hemos dejado como muy minorizado y solo para la financiación. Entonces, aquí el espíritu cooperativo nos aporta un enorme valor. Aquí viene la definición de la Alianza Cooperativa Internacional. Aquí tenemos los siete principios cooperativos, que si los leemos es muy interesante, para ver todo el potencial y lo que supone una cooperativa, aplicado a la vivienda, y los valores. No me voy a detener, pero eso lo podemos ver en la web, lo podéis ver y en la presentación también lo podréis ver. Pero define muy claro de qué estamos hablando en la cooperativa. Luego, el impacto económico de este tipo de modelo es enorme. A corto plazo, como se ha comentado, al haber autogestión, ya ahorras un 25% aproximadamente del beneficio por motor. Pero a largo plazo, y aquí hacemos una especulación, porque evidentemente no sabemos lo que va a pasar, pero visto las líneas previas, hay una diferencia con el mercado muy grande, que puede estar en un 60-100%, pero podría ser más. Y aquí hay una línea que queremos mostrar, para ver un poquito a nivel conceptual, cómo la línea verde, clarita o la oscura, en caso de aportación pública a un proyecto, tiene una diferenciación con la roja o la amarilla de los precios de mercado libre en alquiler o en nueva hipoteca. Y cómo esa línea, pues evidentemente tiene su línea creciente, pero la línea esta va más baja en la cooperativa de cesión de uso y cuando pasan los 30 años de la hipoteca, como se ha comentado antes también, pues hay una bajada que no se hace completa, porque aparte de que hay mantenimientos, también hay fondos que quieren mantener o impulsar el modelo para que hay nuevos proyectos y financies. Pero lo que vemos es que la diferencia con el mercado cada vez es mayor. Es decir, si impulsamos ese tipo de vivienda, cooperativa de cesión de uso con esos parámetros y blindaje, lo que estamos haciendo es que a largo plazo estamos haciendo una solución muy solvente a la vivienda. Es decir, claro, venimos de una cultura de muy corto plazista, pero si buscamos unas medidas a largo plazo sólidas, estamos con este modelo construyendo algo muy solvente a largo plazo, con un impacto enorme. Porque si imaginaros hoy en día que tenemos un alquiler de 1.000 euros y tuviesen esa cooperativa que se hubiese creado hace 30 años, que pagarían 300 euros y que tiene un impacto enorme y además esas personas van a poder circular ahí, más personas, y van a poder generar más modelos, más proyectos. Las características del modelo, aquí hay una lista básica que ahora la pongo en detalle, estas siete características, ocho características, la primera es no lucro y propiedad cooperativa. Y la propiedad cooperativa es importante porque es un poder. Al final, que tú seas propietario o copropietario como socio de una cooperativa es un poder. Si tú no lo eres y es otra persona, una administración o lo que sea, es una forma muy diferente y hay una relación de poder. Entonces, en este caso, creemos que hay un empoderamiento social muy importante y una responsabilización del patrimonio, porque no es lo mismo ser inquilino de un alquiler de una propiedad pública, que ya sabemos que lo público a veces nos suena un poco ajeno, que si yo siento que esto es parte de mí. Entonces, lo que voy a cuidar, lo que voy a querer desarrollar en ese espacio tiene un potencial mucho mayor, porque lo sentimos nuestro. En cambio, lo público, por desapego o por lo que haya pasado, ya tenemos como una distancia que pensamos, eso lo sostiene la sociedad. No, eso lo sostienes tú porque te haces responsable. Yo creo que hay una parte muy importante de eso, que es un valor a recuperar de alguna forma. Financiación colectiva, capital inicial recuperable. Lo que se está planteando es que el capital sea lo menos posible porque facilita la accesibilidad. En la medida que el capital se eleva y las cuotas mensuales no son cuotas como de alquiler, sino que se aumenta el capital, es un modelo que es más insostenible, porque las rentas ya vemos cómo están y cómo está el panorama. Entonces, en la medida que el capital es reducido, es más fácil que si tú te quieres marchar haya más personas disponibles para poder entrar. Si subimos el capital de 20.000 o 30.000 a 90.000 o 100.000 euros, las personas a las que puede facilitar este proyecto son mucho menores. Entonces, tú también tienes, a nivel de sostenibilidad y viabilidad de proyecto, estás atrapado en ese proyecto. Si tú quieres tener libertad para marcharte, cuanto menos capital haya, mejor. Y teniendo en cuenta que te estás ahorrando un precio sobre el mercado, realmente no tienes comparativa con el mercado. Porque ahora tenemos el paradigma de propiedad de alquiler, me sale lo mismo comprar que alquilar, pero aquí no tenemos ese juego porque ya estamos por debajo. Entonces, lo que tú estimas a vivienda es lo que realmente se puede estimar a vivienda. Entonces, te estás ahorrando un dinero. Autopromoción de comunidad, abogamos, porque evidentemente esto es una comunidad que se crea en un colectivo y es muy difícil crear una comunidad donde no se ha hecho un proceso. También hay un proceso de cambio, tanto colectivo como personal y empoderamiento. En el proceso ocurren muchas cosas, la gente cambia, madura, se empodera y entonces es capaz de abordar todo lo que va a venir después. Porque si no hemos hecho esa especie de entrenamiento, ese proceso, no va a surgir de la nada. Va a ser muy difícil generarlo artificialmente. Evidentemente hay modelos para todo el mundo, pero si queremos apostar por este modelo, hay que apostar por acompañamiento de procesos de esos grupos, de esas comunidades. La vivienda es equilibrada inclusiva, apostamos porque este modelo, que en un primer proceso, pues evidentemente no acceden las personas más vulnerables y en el modelo senior también se suele ver, pero creemos que este modelo tiene las potencialidades para llegar a todos los niveles de renta, sobre todo cuando están las ayudas públicas. Entonces, en el caso de la juventud, que se hablaba ayer, por ejemplo, el capital, en el momento que hay ayudas públicas, puede reducirse a 10.000 o 15.000 euros, incluso menor, o incluso cubrirlo completamente, o financiarlo en las cuotas mensuales. Y también el paradigma de la juventud, también quería hacer una reflexión en el sentido de que pensamos que la juventud cada vez es menos colectiva, menos comunitaria, menos solidaria, pero realmente, si observamos el comportamiento de la juventud, la juventud se organiza para hacer su vida y se organiza colectivamente como no tiene otra forma, porque nos organizamos como colectivos para estar en lonjas, chocos, para hacer el ocio. Eso mismo es trasladarlo a la vivienda, sobre todo porque ahora mismo la vivienda en propiedad es inaccesible y el alquiler también ha subido mucho. Entonces, la juventud tiene la capacidad o la posibilidad de organizarse de forma cooperativa, que también es un espíritu que en este país lo tenemos bastante sentado, para la vivienda, con la ventaja de que va a tener una mayor capacidad de gestionar su vida y también va a tener una mayor flexibilidad, porque no es una vivienda en la que te vas a anclar o vas a una hipoteca con una carga. La juventud también necesita una libertad y flexibilidad que este modelo les ofrece, de alguna forma. Luego, como os he comentado también, con responsabilidad con el entorno, no son proyectos de burbuja, no son proyectos que vengan a resolver solo su sistema habitacional, sino que se incorporan al territorio, son proyectos y comunidades que quieren aportar a la comunidad y ahí en ese proceso de grupo que decíamos también se generan ese tipo de necesidades de contribución. Es un modelo que está en pleno crecimiento y replicabilidad, como hemos visto en el caso de Barcelona, con mucha claridad. Las partes senior específicas, que se comentan también con mucho detalle, pues evidentemente hay una especialidad senior que tiene mucho más énfasis en los servicios, para, sobre todo, cuidados con situaciones más avanzadas de vulnerabilidad o dependencia, que es importante tenerlas en cuenta, también para el diseño de los equipamientos, evidentemente, aunque hay un planteamiento de que los equipamientos sean intergeneracionales también tienen que estar previstos para ciertas contingencias, en un momento dado, porque todas las personas somos vulnerables para tener algún tipo de limitación en el momento de la vida. Incluso también, visto desde una perspectiva amplia y humana, los procesos de la vida, también tenemos etapas vulnerables como el nacimiento y la crianza, que también tienen que cuidar y atención y esos proyectos también aportan mucho en ese recuperar la crianza en comunidad, de las criaturas y no simplemente, como estamos un poco haciendo más su contratar la educación de nuestras hijas e hijos y que podemos volver a recuperar que nuestras hijas e hijos tengan una gran familia con referentes y que aprendan de muchas más personas. Y, sobre todo, se empapen de un sistema cooperativo, de un modelo cooperativo y participativo desde el principio y que no sea una cosa que luego queramos inculcarles cuando ya ha sido más tarde. La comunidad y los cuidados son súper importantes en este modelo, señor, y también tiene el envejecimiento activo, evidentemente, como gran valor y gran diferenciación con otros modelos que observamos en la sociedad. Y el apoyo profesional es una clave que suele preocupar mucho a la parte técnica y, evidentemente, en la medida que es necesario, se hace contratación de personas técnicas profesionales, pero se hace desde el proyecto. No es una cosa que te viene dada desde fuera, sino que el proyecto mismo gestiona, como en el caso de TravelSol, lo que nos contaban en la pandemia, gestiona sus necesidades y cómo las quieren aplicar y a quién contratan y en qué condiciones y cómo quieren hacer ese servicio. Esto, como concepto, más allá de una vivienda, es generar un ecosistema. Y un ecosistema es algo en el que funcionan muchos mecanismos. Y en una gráfica, para que veáis un poquito de algún ejercicio que hemos hecho también, incluso de talleres, para ver todas las claves que mueve este sistema habitacional. Es decir, es una palanca de cambio social mucho más allá de un techo, que muchas veces la política pública apuesta por techo, como decían en Chile, políticas techistas, pues vamos a ir más allá del techo y vamos a generar un tipo de sociedad diferente, que también se ha comentado aquí. Hay movilidad, hay comunidades energéticas, grupos de consumo, se te comparte trabajo, se cambia la forma de trabajar, se generan iniciativas colectivas en las personas que están conviviendo, se apoya la crianza, se comparten equipamientos, herramientas. O sea, hay un montón de beneficios que van mucho más allá de ese proyecto y de esas personas, sino que abarcan a toda la sociedad. Y es un campo de experimentación, como también comentaban en Barcelona, del que aprender mucho. Porque de ahí vamos a poder coger, aunque hay otros proyectos que no tengan este paradigma, aprendizajes para otros proyectos o para lo que vivimos cada persona en su hábitat. Y otra clave importante también, me parece remarcar, es que es un sistema habitacional. Es decir, es un equipamiento que no es público porque es de propiedad cooperativa, pero está al servicio de la sociedad, porque las personas que van a incluir ese proyecto van a moverse. Es decir, si yo estoy en un proyecto y dentro de dos años mi vida cambia, pues va a entrar otra persona. Y hay una claridad de transparencia, de condiciones, que va a facilitar que haya más personas. Es decir, no es una vivienda para mí, lo que pasa es que sí que se percibe a veces eso porque los proyectos van a la administración reclamando un suelo para su proyecto o reclamando para un proyecto concreto. Entonces, en la medida que hablemos de modelo y de propuesta social, es diferente y se va a entender de otra forma. Luego, es importante la trascendencia de esto en que cuando hacemos un proyecto de este tipo formamos parte de algo mucho más grande. Y ya voy como más rápido. Bueno, cambiar del MI al WI, que es una foto que me parecía muy curiosa, como el click que tenemos que hacer o que podemos hacer si queremos hacerlo, porque creo que la sociedad o nuestra civilización lo necesita en este momento de crisis. Y luego, los impactos. Tengo aquí muchos impactos, gráficas, que lo vais a poder mejor en detalle en la web, pero para ver todos los ODS y todo esto que se habla mucho ahora, cómo está todo relacionado. Propuestas de impulso, nueve propuestas. No me voy a detallar en todas porque igual podemos tratarlo luego. Voy más rápido sobre esto. Retos, como me quedaban un minuto que será ya. Esto lo paso más rápido, lo comentamos más detalle o lo veis en la presentación. Retos del modelo, dificultades, transformación, las claves que hay para transformar a nivel conceptual, de tener a usar, de competir a cooperar, del mercado, de depender del mercado a hacer una autopromoción y autogestionarse, de la privacidad al encuentro, que en qué nivel queremos estar, en qué estamos preparados y qué queremos potenciar. Y también si estamos en una mentalidad de miedo, de supervivencia, de bloqueo o de confianza, de creatividad. Y esto va también mucho por lo que decíamos de las administraciones públicas y cómo estamos con bloqueos a decir no por si acaso en vez de ver cómo se puede avanzar con eso. Y luego, casos reales son solo fotos. Ancurculu, en Mendata, a Vizcaya. Están conviviendo desde hace un año y medio. Ameche, en Gordesol, a Vizcaya. Estaba a punto de terminar obras en octubre. Y luego ya los mencionaba a las princesas 49 de Barcelona. La Borda, Entre Patios en Madrid, La Balma en Barcelona, Cideres, Traven Sol en Madrid, Enseñor como referente. Y Esquerri Casco. Muchas gracias Rubén por haber comprimido tanto y tan interesante en tan poco tiempo. Damos paso a Rafael Martínez de la Hidalga y en este caso, José Manzanos de la Asociación Isileco de Vitoria-Gasteiz. Esquerri Casco. ¿Estoy aquí? ¿Estoy aquí? ¿Aquí no estoy? Aquí sí estoy. Vale, vale, vale. Bueno, queremos agradecer a Ensanche 21 esta oportunidad porque para las personas que llevamos un tiempo largo trabajando el ser y vivir y estar y caminar en comunidad, tener un espacio abierto para poder explicarlo y compartirlo, pues la verdad es que es emocionante. A mí me gustaría comenzar diciendo que en Isilecu, en Isilecu el Carteá, en nuestra asociación, compartimos este principio. Nosotros construimos vida en común, nosotros construimos comunidad, no construimos casas. Este proyecto de cohousing, o estos proyectos de cohousing, tienen que tener, como hemos escuchado, una extraordinaria puesta en escena. Nos lo habéis contado. Tenemos que llenar nuestras presentaciones de números, de datos, de previsiones, de organización. Esta puesta en escena es imprescindible, es absolutamente necesaria, pero es insuficiente, porque la puesta en escena no va a funcionar nunca si después no sabemos nada de cómo hacer el baile. Yo os quiero hablar del baile. Yo os quiero hablar de la vida en común, de la vida conjunta, después de 20 años de experiencia de vida en común, un grupo de personas que nos hemos juntado porque creemos que esta vida hay que vivirla de otra manera. No porque el alquiler sea caro, barato, que tan bien, no porque el acceso a la vivienda sea público, privado, que tan bien, sino porque creemos en otra forma de vivir. Por eso, Visilecu es nuestra propuesta de vida en común y de vida comunitaria. Vamos a hacer entre Rafael y yo una pequeña presentación que diga quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y en esta presentación, insisto, queremos hablar de qué pasa después de haber construido un edificio de madera biosostenible, ecológico y que tenga una ideal localización y una propuesta alternativa a la política urbanística municipal. ¿Se van a pegar de tortas dentro? ¿No? ¿Se van a saludar en la puerta al salir? ¿No? ¿Van a hacer un proyecto diferente con la comunidad? ¿Dónde está el alma del cohousing? Bueno, pues para nosotros creemos y estamos en una sociedad hoy cada vez más vinculada. Esto del cohousing no es una moda, no tiene que ser ni siquiera una alternativa, tiene que ser una apuesta. Una apuesta por una posibilidad de futuro que para nosotros ya está entendiendo que tener y usar es diferente. No necesitamos tener. Esto lo vemos en las generaciones más jóvenes. Las generaciones más jóvenes por imposibilidad de acceso a los recursos, por su situación laboral, por mil razones, saben más que nosotros, los que ya tenemos canas, que puedo usar, no hace falta tener. Esto es un cambio de política, de perspectiva por el que nosotros queremos apostar. Y en este sentido, nuestros valores de la propuesta los queremos reflejar o sintetizar rápidamente en tres. Apostamos por una vida en común, por una vida juntos, que sea orgánica. ¿Qué quiere decir ser orgánica para nosotros? Una vida que apueste por tener una concordancia con la biodiversidad, con la naturaleza, con el entorno. Ya por fin parece que nos hemos dado cuenta en todos los espacios intelectuales, educativos y filosóficos que no podemos vivir separados de lo que nos rodea, que necesitamos pulmones de aire para estar junto con todos los demás. Creemos también que tiene que ser una vida orgánica en la que favorezcamos la menor contaminación porque somos una especie invasiva, somos una especie que agrede allí donde se encuentra y tenemos que cuidar esta presencia. También creemos y lo trabajamos muy intensamente en Visileco y en Isileco del Carteá la armonía con la persona buscando siempre un propósito común. Esta visión holística es la que nosotros llamamos orgánica. Además, en igualdad. ¿Qué quiere decir igualdad? Lo hemos escuchado y lo habéis dicho fenomenal porque estamos en un espacio lleno de gente que sabéis un montón de cómo hacer las cosas bien. Pues ya está, vamos allá, vamos a empezar, vamos a hacerlo si las políticas las hacemos nosotros, las personas, ¿no? Y con esta historia de que el ayuntamiento es de todos y es nuestro, pues vamos a empezar. No nos queda mucha más opción. Creemos que reducir la superficie, creemos que tener servicios comunes y que la ayuda mutua es vivir en igualdad. No necesitamos mucho, necesitamos lo necesario. Claro, para cada uno una cosa es más necesaria que otra, ¿no? Y ahí vuelvo al baile que decía al principio y creemos en el consenso. El consenso es lo más difícil que en nuestra experiencia de 20 años hemos podido experimentar porque el diálogo social, el proceso colectivo, la participación democrática son palabras que están extraordinariamente puestas aquí arriba pero que luego cuando me levanto, cuando me despierto, cuando me ven en pijama, cuando me cruzo con el otro, cuando tengo que organizar un huerto colectivo o cuando tengo que decir cuál es el horario de la sala común y quién lo pide, esto, quién lo organiza, cómo se hace, cuál es la experiencia. No vaya a ser que desarrollemos políticas urbanísticas o constructivas fundamentales, insisto, y después no sepamos qué hacer con ellas o no sepamos sostenerlas las que creemos los que creemos que debe ser así. Bueno, nuestro modelo de convivencia tiene este principio. Queremos vivir como pensamos y no queremos pensar dónde vivir. Esto también es una premisa y un paradigma que queremos también mover y borrar. Queremos pasar a lo comunitario, a lo sostenible y a lo participativo. Y para eso en nuestra propuesta hay cuatro pilares, cuatro líneas, cuatro flechas o cuatro indicadores. El primero es el cuidado. Llevamos mucho tiempo también haciendo recorrido y camino con el cuidado de las personas porque lo que construyamos siempre es de dentro hacia afuera, no es de fuera hacia adentro. Faltan fotos en esta presentación también de qué pasa por dentro. Faltan vídeos de qué pasa por dentro. Tenemos fotos de qué pasa por fuera y está bien, pero qué es lo que pasa por dentro. Tenemos claro para Bisilicu y para Isilicu el Carteá que focalizamos el esfuerzo en el crezamiento interior. Sin esta posibilidad estamos agotados antes de empezar. Por supuesto en la intergeneracionalidad. Senior, junior son palabras que efectivamente recogen circunstancias posibles y reales de colectivos que aproximan a veces en edades y en necesidades, pero creemos en la interacción de esto. Nosotros lo estamos viviendo. Entre nosotros hay abuelos, padres, hijos, solteros, casados, divorciados, enamorados, desenamorados. Pues es que esto es la vida, ¿no? Y hacer de esto un proyecto colectivo es hacer algo amable e integrador y sumarnos a esta propuesta que también hemos escuchado en muchos foros de ciudades cuidadoras. Es decir, ciudades que se cuidan de espacios que se protegen. Por supuesto, sostenibles. Cuidar nuestras emisiones, nuestros residuos, ser ambientalmente sostenibles, respetuosos, ser económicos en el consumo. No podemos sustraer sin control. No podemos tener todo lo que muchas veces pidiéramos o nos gustaría funcionar con una economía colaborativa y socialmente trabajar la cohesión y la dignidad. Pero hay un cuarto punto que también para nosotros es absolutamente esencial. Hay gente que vive en esa vulnerabilidad que nosotros no tenemos. Vulnerabilidad que hace referencia a dos palabras. A esas dos palabras latinas del vunes y habilis de posibilidad de estar herido. De una herida que es posible que yo la tenga. Bueno, pues tenemos que ser corresponsables no solo con la naturaleza, con la sostenibilidad y con el entorno, sino con las necesidades que hay en tu propio lugar, en tu proximidad o que se acerca a tu proximidad. Por eso, para nosotros en estos cuatro pilares es muy importante atender esta vulnerabilidad. Nuestra organización es muy sencilla y es muy simple y solo busca el equilibrio y el respeto entre lo privado y cómo compartir lo público, saber cómo es esta relación. Por eso, en nuestra organización hasta hoy tenemos un sistema muy simple, una junta directiva, una asamblea anual y unas reuniones mensuales que cuando se convierten en sistemáticas y se van produciendo en el paso del tiempo, se convierten en el eje vertebrador fundamental. Encontrarte durante tantos años con gente para hablar de todo es un, ¿qué palabra pongo? Una gran dificultad. No es nada sencillo. Difícil generar ordenanzas municipales, establecer proyectos cooperativos, pero ponerte de acuerdo con el que está a lado tuyo. Que ni siquiera a veces te pones de acuerdo cuando has elegido una pareja, pues imagínate si no la has elegido como pareja, ¿no? Entonces, esta organización es muy simple y hemos puesto estos puntos suspensivos porque va a generar una mayor organización. ¿Cuándo? Pues cuando este bendito ayuntamiento y todos los que estáis aquí digáis Bisilecu, empezamos y entonces tendremos que empezar a generar estructuras de participación y de organización que nos permitan ponernos de acuerdo en la vida cotidiana. En la vida cotidiana que es, insisto, para nosotros lo más difícil y lo que hemos encontrado. ¿Cuál es la experiencia de 20 años? Nosotros nos constituimos como asociación hace unos 10 años, luego Rafa dará el dato, pero 10 años antes ya estábamos moviendo el trasero y haciendo cosas para que estas cuatro flechas converjan en este espacio que llamamos Bisilecu. Insisto, no es un lugar para vivir, es un lugar de vida, que son dos conceptos o contenidos diferentes. Creemos que hay que apostar por un lugar de vida, porque un lugar para vivir ya hay, pero un lugar de vida no se encuentra tan fácil. Y en este equilibrio, bueno, pues ahí veis las cuatro flechas. ¿Cuál es nuestra experiencia? Lo que hemos trabajado en ese cuidado personal, hace referencia ya desde hace ahora ocho años, un convenio con el ayuntamiento y con el centro de estudios ambientales en concreto para ofrecer un espacio de silencio, de encuentro, de posibilidad que la gente, bueno, ya veis las cifras, son muchas las personas que han pasado por ahí, organizan eventos como este Silence Connect u otros que han reunido en torno a la fuerza que Isilecu ha dado una experiencia de cuidado, porque a la persona se le cuida primero y después se le pone techo y después se le pone suelo o se le pone suelo y techo pero si se le descuida se queda el suelo y el techo vacío. También nuestra experiencia durante 20 años organizando talleres, organizando encuentros, organizando estancias siempre intergeneracionales, tanto locales como nacionales. Nuestra pequeña aportación o vínculo con aquellos proyectos de personas que efectivamente tienen que ver con el sostenimiento de una realidad ecológica, ambiental imprescindible e innecesaria favoreciendo proyectos como el que veis ahí de Urlecu en otros lugares del mundo pero también en el nuestro, sintonizando con estas experiencias de ecología profunda integral donde no podemos y no debemos diferenciar lo que somos con la realidad que tenemos y que nos rodea. Muchos de nosotros están participando de manera muy activa en estas experiencias que veis aquí en el lado verde y haciendo encuentros y ofreciendo posibilidades para desarrollar esto también en la vida cotidiana con las cestas de compra, de comercio local, de comercio de proximidad, de comercio natural y por supuesto también con la vulnerabilidad. Colaboramos con algunas asociaciones, participamos activamente con ellas intentando también dar hueco y dar espacio y dar vida a las personas que están al lado de nosotros y que tienen menos posibilidades que nosotros. Esto sabemos que tiene que tener una propuesta que se sostenga con firmeza. Apostamos por un ciclo de vida de calidad no sólo en los materiales bioclimáticos, en los diseños, en las zonas y en los espacios que también, sino en el material humano que lo habita. Tenemos la suerte de tener entre nosotros a los más melancólicos y bucólicos y de tener entre nosotros a los más técnicos y sapienciales que le ponen a todo esto cuerpo. Entonces, le voy a dar la palabra a mi compañero Rafa para que siga contándoos un poco de lo que pensamos y hacemos. Una sola palabra antes de dársela a él. Os vamos a pedir que seáis, que seamos ágiles, que cumplimos años, que se nos están casando los hijos, que todo hoy va muy rápido menos lo público que va muy lento y que tenemos un modelo ya, lo estáis viendo, en otros lugares, en otras ciudades y en Vitoria, que estáis también, somos muchos de nosotros VTV, de Vitoria de toda la vida y nos tenéis aquí perdidos, tenemos ya modelos avanzados y modelos avalados, con lo cual, pues os agradecemos nuevamente la disposición y vamos a escuchar a Rafa que nos cuenta de numerillos. A mí efectivamente me toca ahora contar algún número. Esto se ha ido. Se ha ido la presentación. Era la misma que estaba antes. ¿Se puede volver a poner? Lo importante ya está dicho. Habéis oído a José y nosotros somos eso. Y en ese largo caminar durante tantos años, pues, después de unos cuantos años formar la asociación, trabajar día a día y compartir vida entre nosotros, como dice José, dice, ¿y esto por qué no lo vivimos juntos? Y nos planteamos hace ya mucho tiempo de qué manera y cómo lo podíamos hacer. Y efectivamente hoy el vivir juntos era bastante, es bastante difícil y hay pocas formas y hemos ido construyendo, hemos ido diseñando, hemos ido pensando un modelo que hace ya cuatro años empezamos a intentar materializar en distintos sitios. Ayer nos decía Mario, sí, efectivamente los proyectos son todos muy interesantes, pero si no hay suelo donde poder tirar con él no surge nada. Entonces, claro, es muy difícil materializarlo y es muy difícil diseñarlo si efectivamente no partimos de un sitio en concreto. sí, aquí estamos. Entonces, como os decía, hicimos distintas posibilidades y hace tres años en el 2000, justamente cuando empezaba la pandemia, ya presentamos una solicitud concreta y física sobre una parcela en concreto de la ACUA para solicitar a ver si había posibilidades de hacer algo, una propuesta en concreto, no con planos, pero sí con números y con la medida en la que nosotros estábamos trabajando, si se podía hacer. Bueno, después de la respuesta de unos meses, porque coincidió con todo el momento álgido de la pandemia, la respuesta fue no. En una parcela de equipamiento, como decía ayer Ana, de suelo equipamental, no se puede hacer este uso. Esto dice la normativa, punto final. Bueno, era algo que ya sabíamos, pero de alguna manera queremos y pensábamos que existen otros modelos y hay otras maneras. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Qué es lo que nosotros hemos diseñado y qué es lo que nosotros buscamos? Pues necesitamos dos espacios distintos. Nosotros, por una parte, necesitamos espacios residenciales, particulares, que están aquí marcados en la presentación, unas viviendas para las familias. En Isilecu, como ha dicho José, somos más de 60, en Isilecu el Carte A somos más de 60 personas, pero realmente no todo el mundo tiene las ganas o el compromiso de vivir juntos. Entonces, estamos del orden de 10 familias con interés y con apuesta para vivir juntos. Y nuestro espacio lo diseñamos con unos espacios individuales para constituir núcleos familiares. Planteamos que seguir viviendo cada uno en su núcleo familiar, reduciendo los espacios a lo mínimo imprescindible con la filosofía que nos comentaba José. Y, por otra parte, necesitamos unos espacios comunes, tanto para el uso interno de aquellas personas que están residiendo en esos espacios particulares, como para esas otras actividades que pretendemos trasladar y desarrollar en la sociedad, en la ciudad en la que vivimos. Y, por lo tanto, diseñamos unas distribuciones en base a esto. Repito, serían, inicialmente, en la propuesta inicial planteábamos siete viviendas permanentes más tres viviendas para alojamientos para acoger a gente vulnerable. En el tiempo que ha pasado desde el 2020 al 2023, tenemos otras tres personas, tres unidades son de una sola persona que tendrían también interés. Hoy estaríamos en la necesidad de diez viviendas o en el proyecto de diez viviendas de diez más tres. Con unas viviendas de espacios más o menos reducidos y, como os he dicho, hay tres alojamientos donde habría unas salas y unos elementos comunes. Características de la construcción, bueno, lo que ya hemos hablado, que sea sostenible, que, evidentemente, que tenga certificación energética, A, habíamos pensado siempre en la madera, hemos desarrollado las viviendas en planta alta, y lo comunitario en planta baja, pretendíamos no hacer sótano por aquello de que nos parece poco sostenible y, por supuesto, que también siempre hemos pensado en cesión de uso y en régimen de cesión de uso. Recojo, voy a aligerar. Hicimos unos números globales de cuánto estábamos hablando porque todo esto que lo proyectamos hay que plasmarlo también en cosas concretas, ¿no? Y hablábamos de que, suponiendo que llegáramos a necesitar unos del orden entre mil y mil trescientos metros cuadrados construidos para todos los usos, pues estábamos hablando de una inversión final de alrededor de unos dos millones trescientos mil. Son unos números muy globales, depende mucho de qué y en dónde y el cómo, pero bueno, para seguir caminando y para seguir planteándonos todos que si esto podía ser factible o no, hay que ponerle números y en estos números hablamos. ¿Y esto cómo estamos nosotros? a ver si yo soy capaz de leer aquí con las aves. Entonces, analizándonos un poco dónde estamos, bueno, repito, siempre hemos pensado en cesión de uso, nosotros pretendíamos una cesión de uso del terreno y nos parece que el modelo cooperativo es el modelo que más puede encajar, aunque tampoco lo hemos desarrollado hasta que esto no se concrete en qué y cómo se debe. Debilidades, pues el dinero, la dificultad que tenemos todos, poco podemos decir, y las dificultades de acceder a la vivienda que sabemos que hoy plantearse, construir y hacer una vivienda es bastante complejo. Y el tiempo, el tiempo pasa y pasa inosalmente, cambian nuestras realidades y realmente es una dificultad que nos amenaza porque nos hacemos mayores, como decía José. Otra de las amenazas son las rigideces en los planeamientos urbanísticos y la lentitud de la administración. Eso es una amenaza importantísimo para el nuestro y para todos los proyectos. Y, evidentemente, la variación en el coste de las viviendas que es desmedido. Pero nosotros, siguiendo todo lo que nos ha contado José, tenemos una gran fortaleza y es que llevamos una experiencia de muchos años conviviendo juntos, de vida comunitaria, una disponibilidad sin límites y un recorrido costoso, como decía él, realmente es lo más costoso, pero que sabemos que es una de nuestras grandes fortalezas y que nos hace seguir estando ahí luchando al pie del cañón. Oportunidades, pues, esto mismo que ya está pasando hoy aquí nos parece una oportunidad. Os voy a decir una cosa, el talante que yo vi ayer aquí me sorprendió. Me sorprendió porque yo pensaba que con tanto técnico y con tanto, o con algunos, entre técnicos y políticos, yo vi ayer por lo menos esbozos de apertura y de intenciones. por favor, hacer algo más que esfuerzos y de soñar, aterrizar un poquito más que nos va a hacer falta a todos y creo que es muy interesante, pero me pareció muy interesante. Hoy he oído hablar al de viviendas municipales de Bilbao de emoción. Qué gusto, qué gusto oírte hablar de la palabra emoción. Para, sí, acabo ya. Bueno, como final simplemente había puesto necesidades que hablaba aquí de tres cosas muy sencillas. Necesidad de buscar unas financiaciones, potenciar los modelos cooperativos, por favor, potenciar la cesión de uso. La cesión de uso en la sociedad tiene mala prensa. La cesión de uso se ha enajenado muchas veces. Tenemos que conseguir potenciar la cesión de uso a base de no enajenarla. Se lo digo a las administraciones es un riesgo. Hay mucha gente que coge la vivienda y las cosas en la cesión de uso pensando que, bueno, pero esto algún día será mío del todo. Pues vamos a intentar que no. Busquemos nuevas formas de financiación y demás. y nosotros acabamos ya con este mirando al futuro en el cual no hemos puesto conclusiones, hemos puesto preguntas, hemos puesto sugerencias, las dejamos aquí, las hablaremos luego en la rueda de prensa. Creo que no tenemos ninguna solución, no tenemos ninguna varita mágica, pero sí que tenemos que lanzar las preguntas para hacer el camino entre todos y con tal y como hemos hablado. Gracias, Rafael y Joséán. Ya podéis disculparnos con los tiempos, vamos justitas. Recibimos ahora a Gloria Rubio, coordinadora de actividad de la Fundación La Dinamo de Barcelona y recordaros que habrá tiempo para preguntas y respuestas en la mesa redonda de después, del último bloque, con lo cual una vez termine Gloria pasamos a la mesa redonda. Muchas gracias. Vale, Gounon, en primer lugar, antes de empezar, gracias por la invitación a la organización de las jornadas y gracias por la acogida a todos los grupos que están surgiendo aquí en Gasteiz ayer. También, antes de empezar, disculparme porque algunos de los esquemas que utilizaré en la presentación están en catalán y entiendo que como son esquemas se acaban entendiendo pero y también disculparme porque yo no voy a hacer la presentación en euskera porque no sé y por lo tanto pues voy a hacerlo en castellano. Yo soy coordinadora de actividad de la Dinamo Fundación que es una fundación que surgió en 2016 a raíz un poco de la experiencia de La Borda que ha salido antes pues esta experiencia en el barrio de Sáenz en Barcelona y las personas que participan y viven pues en La Borda deciden en su momento crear la fundación para replicar el modelo pues por todo el territorio catalán. Entonces va a haber y quería organizar como la presentación en tres partes pero la primera parte la voy a pasar muy rápida porque mi compañero Rubén antes ya ha entrado en el que es el modelo de la vivienda cooperativa en cesión de uso en Cataluña y como la entendemos desde el sector a nivel catalán y a nivel estatal también y a lo mejor me centraré más pues en el interés público que para nosotras tiene el modelo y los distintos proyectos que están desarrollándose. Antes de entrar en las características que como decía pasaré más rápida decir que nosotras entendemos el modelo y lo explicamos desde unas bases en las que se sostenta y por lo tanto explicamos el modelo de vivienda cooperativa entendiendo que el derecho a la vivienda es universal y por lo tanto todas las personas tendrían que estar podiendo acceder a la vivienda esto desgraciadamente no está pasando y por lo tanto también salía antes la idea que la vivienda cooperativa no va a solucionar la problemática del derecho a la vivienda sino tiene que ser complementaria y por lo tanto será una alternativa al lado de las demás que también tienen que continuar haciéndose o decirse de nuevo que en algunos municipios ni tan siquiera estamos ahí. otra de las bases en las que sostenta es entender la vivienda como un elemento transversal y que nos atraviesa de arriba abajo en todos los aspectos de nuestra vida eso significa que poder empadronarnos en una ciudad nos garantizará acceder a distintos servicios que si no podemos hacerlo no podemos acceder y esto está pasando pero no solo eso sino que el hecho de vivir en un hogar también nos facilitará poder conectarnos con un entorno de una forma estable y por lo tanto tener garantizado también ese apoyo mutuo tan necesario para desarrollar nuestras vidas. Por otro lado entender la vivienda como una oportunidad de transformación social y es que para nosotras la vivienda también es girar un poco las reglas del juego en las que estamos ahora y por lo tanto que las personas pasemos a ser las protagonistas de lo que pasa en nuestra vida y no solo definir y diseñar la vivienda a nivel arquitectónico como tal sino de pasar a pensar cómo queremos que sea nuestra vida y participar de forma protagonista en esto y por otro lado antes también de pasar a la parte más de características como entender que este modelo está apostando por la desmercantilización de la vivienda a través de la propiedad colectiva y como esto no es menor todo el resto de modelos de acceso a la vivienda que no pasan por la vía pública no pasan por aquí el modelo económico en el que estamos situadas capitalista está utilizando la vivienda como un bien de intercambio y por lo tanto estamos donde estamos y este modelo apuesta por otra cosa como decía paso rápido por las características y las potencialidades del modelo porque si no no me va a dar tiempo nosotros desde la Dinamo nos gusta explicar los proyectos como en cuatro patas para que sucedan y una indispensable sería que haya un grupo que las personas existan y por lo tanto puedan ir definiendo perdonad es que vosotros no la veis pero aquí ha desaparecido la presentación puedan ir definiendo la visión del proyecto y luego las otras dos patas pues eso la definición del proyecto común y el encontrar el sitio la pista de aterrizaje que le llamamos nosotras y la cuarta que sería el acceso al financiamiento ponemos estos elementos porque luego cuando hablemos de retos o de problemáticas que no estamos encontrando pues seguramente tendrán relación en cada una de estas cuatro patas que decía y un poco para entender el proceso que ayer ya se hablaba de la duración que tiene desde que tú empiezas el proyecto hasta que acabas viviendo en él más allá de que sabemos que es un proceso largo e intenso pues un poco como entender las diferentes fases por las que seguramente tendrá que pasar el grupo luego hay experiencias que a lo mejor varían o unas fases se hacen más cortas que las otras pero para entender las fases más de impulso y de aproximación la fase de consolidación en que ya tienes el sitio por lo tanto ya empiezas la constitución de la cooperativa y el cómo accedes y luego ya la fase de materialización. aquí también pasaré rápido nosotras no es un modelo que nos hayamos inventado en Cataluña o sea a nivel internacional existen países donde llevan décadas impulsando este tipo de modelos no sólo a nivel europeo sino a nivel pues Latinoamérica Uruguay en Quebec o sea hay países que no sólo ha habido una autoorganización popular muy potente sino que también ha habido una apuesta desde lo público firme para promover este modelo y por lo tanto los porcentajes de vivienda que tienen en Copenhagen del 30% de vivienda cooperativa evidentemente no somos aquí por lo tanto como saber de dónde bueno dónde estamos mirando cuando estamos impulsando un modelo un poco el mapa en Cataluña actualmente seguramente aquí faltan proyectos porque tendríamos que estar actualizándolo continuamente porque la verdad es que está en un momento el sector pues en el que está creciendo mucho y cada vez hay más grupos que tienen interés las sintetas que están pintadas por dentro ya están en convivencia y las que no están en fase de promoción que significa que ya tienen un sitio pero pues están aún en el proyecto arquitectónico o con obras este mapa sería el municipio de Barcelona y luego pues el mapa más grande como veis ya no sólo es Barcelona o el área metropolitana sino que cada vez hay más proyectos por todo el territorio catalán si hubiera puesto este mapa del 2018 habría cuatro proyectos o seis proyectos por lo tanto o sea para que nos hagamos una idea que en los últimos cinco años ha habido un crecimiento muy grande los proyectos que estamos acompañando desde la Dinamo la Dinamo surge para replicar el modelo como decía al principio de la borda y lo que hacemos es pues dar apoyo técnico no sólo a los grupos sino también a la administración pública para que se lleven a cabo los proyectos trabajamos también en el ámbito de la divulgación y de la investigación para que se vaya generando también conocimiento y podamos y podamos profundizar también en las otras experiencias que decía antes a nivel internacional y también en el ámbito de la potenciación digo esto ahora en este momento porque la Dinamo en Cataluña no estamos solas sino que estamos articuladas en un sector que en Cataluña le llamamos la sectorial de vivienda cooperativa de la red de economía social y solidaria eso que nos gusta poner nombres cortitos a los espacios y también formamos parte también de Reas Vivienda estamos participando pero bueno algunos de los proyectos que estamos acompañando desde la Dinamo pues algunos están en suelo público y otros están en suelo privado los que están en suelo privado no significa que la administración no haya participado en nada de lo que pasa en ese proyecto o no haya facilitado la viabilidad económica de él sino que la diferencia es que unos están en suelo público y los otros en suelo privado digo esto porque los que están en suelo privado también han tenido que necesitar de la ayuda pública para poder llevar a cabo los proyectos como decía para que veáis un poco la evolución del sector abajo estarían los proyectos en convivencia arriba los proyectos ya en promoción y como veis pues ahora estaríamos ya casi en las mil viviendas en formato cooperativo o en fase de promoción o en fase de convivencia pero como veis bueno pues ha tenido un crecimiento bastante bastante mayor hemos puesto en concreto lo que ha pasado sobre todo a nivel de municipio de Barcelona porque es verdad que ha sido bueno que ha sido municipio referente por la política pública que ha desarrollado y que también ha ayudado que otros ayuntamientos puedan ver que es posible más allá de que siempre todo el mundo diga que Barcelona es una liga distinta al resto de municipios en algunos aspectos será así pero en otros no también una una cifra que nos bueno que nos ayuda a entender un poco el mapa en el que en el que estamos a nivel de Cataluña es que como veis la mayoría de proyectos que hay en Barcelona son en suelo público y la mayoría de proyectos que están fuera de Barcelona son en suelo privado esto no solo el motivo es porque el Ayuntamiento de Barcelona ha hecho una apuesta firme por la vivienda cooperativa en cesión de uso y el resto de ayuntamientos no sino porque en Barcelona los precios de acceso al mercado privado como os podéis imaginar están mucho más arriba que el resto de municipios de Cataluña y y también porque los ayuntamientos del resto de Cataluña no tienen el ejército funcionarial que tiene un ayuntamiento como el de Barcelona ni los recursos hago broma hago broma con el ejército pero os podéis imaginar la magnitud no es la misma y se necesita mucha gente para para impulsar este tipo de políticas pero bueno bueno para que veamos el entonces había puesto estos dos gráficos hemos puesto un gráfico de las aportaciones de capital que están habiendo en los proyectos en Cataluña y luego de las cuotas mensuales no para que nos quedemos con la cifra concreta que sale aquí porque al final son cifras que nos nos hacen tener una idea de por donde se estaban moviendo los números pero sí que necesitábamos hacer ese ejercicio para ver la diferencia que está habiendo entre los proyectos que están en suelo público los proyectos que están en suelo privado los suelos públicos son en rosa y los privados son en verde y para identificar los que son amarillos que son proyectos en suelo privado que provienen de la adquisición a través del derecho de tante y retracto o sea esta gráfica nos enseñó sobre todo esto que es que el derecho de tante y retracto es un derecho que en Cataluña pueden acceder tanto las administraciones públicas como las promotoras de vivienda social como la Dinamo y que lo que hace es interceder una compraventa entre grandes tenedores de un inmueble que proviene de ejecuciones hipotecarias en el municipio de Barcelona hay matices y ha extendido los supuestos en los que se puede interceder pero bueno en general en Cataluña serían estos supuestos y por lo tanto también desde la agencia catalana de vivienda y desde el Instituto Catalán de Finanzas pues se han puesto recursos también para que en el acceso al tante y retracto la financiación pues sea más ventajosa que en otras entidades del sector privado aunque sea el sector de la economía social y esto ha supuesto que los proyectos de tante y retracto las aportaciones iniciales estén en 3.000 4.000 o 5.000 euros y esto ha supuesto que haya proyectos donde pues la mediana de edad por ejemplo haya bajado muchísimo en comparación a otros pero bueno también la comparación del suelo público y del suelo privado como veis los proyectos en el ámbito privado se disparan un poquito más ¿no? pero bueno y por lo que respecta a las cuotas mensuales más allá o sea este mapa también lo que nos enseña también es un poco o sea desde la vivienda cooperativa no estamos consiguiendo unas cuotas mensuales de 200 euros ¿no? o sea el coste de la construcción es el que es alguien lo tiene que o sea la cooperativa lo tiene que pagar y por lo tanto es necesario que 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 el coste total de la promoción ¿no? salgan salgan los números esto son también a lo mejor poner más en cuarentena este esquema porque es verdad que las cuotas mensuales hasta que no entras en la fase de convivencia no se cierran bien bien porque bueno se va moviendo todo y como sabéis en Cataluña la mayoría de proyectos aún están en fase de promoción y por lo tanto seguramente estas cuotas pueden ir variando y puede ser que cuando entren en convivencia sean o más bajas o más altas ¿vale? y son cuotas medias pero bueno aquí cuesta más un poco de ver de tener algunos titulares de la gráfica porque como veis también hay proyectos en suelo privado que acaban yendo muy abajo bueno al final es en función también de las líneas rojas que tú te pongas como proyecto ¿no? y de vale pues nuestra cuota mensual no podrá pasar de aquí porque si no nuestro grupo no tendrá capacidad para asumirlo ¿no? o no tendrá la bueno pues vamos a trabajar para cómo conseguir eso y cómo nos acercamos al máximo a esos precios vale te decía que debía pasar rápido ¿no? por la primera parte vale insistir en el interés público del modelo que en Cataluña a lo mejor ya es un discurso que cada vez está más ganado en cierta manera pero bueno nosotros continuamos ¿no? insistiendo en que es un modelo que contribuye al aumento del parque de vivienda asequible inclusive y está bien en el municipio que no es poca cosa que está favoreciendo al empoderamiento y a la organización ¿no? y a la participación ciudadana y eso significa que las personas también están pues asumiendo ¿no? la resolución de los conflictos y de las cosas que pasan en su día a día que está fortaleciendo también las redes de solidaridad y de apoyo mutuo y que está contribuyendo al impulso de la economía social y solidaria vale los límites para la asquilibilidad se bueno se identifican desde la sectorial de vivienda cooperativa en Cataluña como pues claramente como estos tres ¿no? y es la necesidad de clarificar tener un marco normativo que que identifique cuál es este modelo qué significa y cómo blindamos este modelo a nivel de marco legal para que no todo pueda pasar por aquí ¿no? porque como sabemos los promotores de vivienda convencionales en el sistema capitalista son muy camaleónicos y a veces se ponen etiquetas que no son entonces es importante ¿no? identificar y blindar el modelo a través de su marco normativo es importante pues la ¿no? establecer criterios claros para la implementación de políticas públicas y por lo tanto que hay una apuesta firme desde lo público y es necesario e indispensable visualizar la demanda ¿no? y es que el sector organizado esté presente y por lo tanto sea interlocutor claro para definir esta política como bueno desde desde Cataluña sí que pues ha estado trabajando con la propuesta de marco legal y con pues toda la parte de política pública de investigación con diferentes publicaciones que están en la página web de la Dinamo por si alguien las quiere consultar pues de profundizar en las políticas a nivel internacional y de cómo esto se tendría que aterrar aquí en Cataluña ¿no? y cómo desde lo público pues se tienen que trabajar en estas cuatro líneas de actuación desde la política pública pues la activación de la demanda la facilitación del acceso al suelo el apoyo económico a la promoción y la promulgación de normas sustantivas entonces para ir acabando como tres o cuatro ejemplos ¿no? de proyectos que están pasando en Cataluña uno sería COPSAN he intentado poner ejemplos de proyectos muy distintos y solo nombraré proyectos que están en suelo privado que es lo que me han pedido desde la organización COPSAN es una cooperativa pequeñita que ahí está en el ámbito rural pues cerca del Perineo catalán en la zona del Baix Pallars es una cooperativa que accede compra una finca que bueno dentro de los precios que hay allí pues estaba en un precio un poco más asequible que el resto de fincas y empiezan es una finca que ya está para entrar a vivir y que sí que tiene una propuesta mucho más integrada a nivel de pues de zona de tierras cultivables y plantean un banco de tierras mancomunado con el resto de proyectos que están trabajando también en la comarca y la aportación inicial en el caso de COPSAN pues ha sido de 10.000 euros y la media de la aportación de la cuota mensual perdón es de 390 euros el caso de la de la titaraña es un caso también especial porque la titaraña está ubicada en el municipio de Valls en Tarragona o sea en la provincia de Tarragona es un municipio de unos 25.000 habitantes aproximadamente y lo que se hace es una compra a tres bandas conjunta ante tres entidades el COP57 la Dinamo y el Casal de Valls y esta compra tripartita se hace con el objetivo de blindar lo que pasará en este espacio y se cede a la cooperativa de la titaraña para que rehabilite las fincas en el casco antiguo de Valls y para que pues tire hacia adelante el proyecto la aportación inicial en este caso es de 20.000 euros y la media de la cuota sería de 408 euros el caso de la Closca es uno de los casos de Tanteo y Retracto que os decía antes en el municipio de Lérida es uno de los proyectos que está integrado por personas más jóvenes de Cataluña dado a la baja aportación inicial la aportación inicial en este caso es de 4.000 euros el edificio donde vive la Closca pues lo adquirió la Dinamo y lo cede a la Closca que tienen 30 viviendas 24 son en formato cooperativo y 6 son viviendas de emergencia social que se ceden directamente al ayuntamiento para que vivan personas en situación de vulnerabilidad la cuota de la media de la cuota mensual sería de 500 euros y ya por último la Morada que es un proyecto en el municipio de Barcelona es un suelo que pudo acceder la Dinamo que pudo comprar la Dinamo a un precio un poquito más por debajo de los precios de mercados que había en su momento y se hizo una convocatoria pública para poder ceder al proyecto de la Morada que es un proyecto feminista integrado por mujeres lesbianas y trans y que también plantean un modelo convivencial alternativo y defensor de otros modelos de convivencia y aquí lo dejo creo que aquí ya estáis preparadas para dar este impulso necesario y los grupos y las personas están surgiendo aquí en Gasteix y por lo tanto ánimo y la próxima vez que vengamos seguro que ya hay algún solo cedido Askar y Casco muchas gracias Gloria Askar y Casco también a Rafa José y Rubén encaramos ya al final de estas jornadas una mesa redonda ahora donde trataremos las oportunidades y los obstáculos para la materialización de proyectos de vivienda colaborativa se quedan en el escenario las personas que ya estaban y suben también Iván Gallardo Vanessa Balinho Chema Escolástico con la dinamización y la modelación de Luis Cardelgado presidente de la sección vasca de la Asociación de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo con Guitorri Luis Card damos paso a la mesa redonda Sí Ahí damos Muy bien Bueno me salen oportunidades y obstáculos para la materialización de proyectos de vivienda colaborativa Muy bien Bueno pues primero agradecer a Sánchez 21 y a Uves Oscar y también la posibilidad de estar aquí con todos y todas vosotras Bueno a mí me toca un poco esta última parte que refleja realmente la colaboración público-comunitaria que nunca mejor dicho estamos aquí sentados esa colaboración público-comunitaria y público-social en el cual la mesa de debate toca sobre oportunidades y barreras para la materialización de este tipo de proyectos ¿vale? Entonces yo de las jornadas de ayer y de hoy he ido apuntando una serie de de preguntas y de debates que han ido surgiendo y me gustaría digamos contrastarlo con todos vosotros ¿no? Una de las primeras cosas digamos que salió ayer y que nos lo decía Isabel era digamos el debate sociológico ¿no? El debate sociológico es de qué qué nuevas miradas están saliendo en la sociedad y cómo las administraciones y la sociedad civil le damos respuesta ¿no? Y para ello habéis hablado ¿verdad? Sí habéis hablado de de estructurar demanda ¿no? Habéis hablado de estructurar demanda y yo os quería preguntar para abrir un poco el debate en ese cambio de paradigma en el cual por una parte tenemos en los medios de comunicación hablando de soledad hablando de digamos de sociedad a veces muy individualista muy consumista por otra parte están surgiendo nuevas formas y miradas ¿no? de 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 nuestra gente joven de nuestra gente senior hacia otros tipos de otras formas de vida ¿cómo eso en la sociedad lo vamos a estructurar de tal manera que las administraciones sepamos estructurar la demanda de nuestra ciudadanía y cómo la sociedad civil también qué herramientas necesita de la administración para que le acompañen a estructurar esa demanda de sociedad civil ¿no? Entonces yo creo que y esto también pasa mucho en los barrios y lo hemos comentado también mucho en el tema de rehabilitación parece que hay como una crisis de asociacionismo una crisis un poco de de cómo antes se asociaban digamos nuestros padres nuestras madres y nuestra gente en base a una estructura de sociedad en la cual había unas asociaciones vecinales en la cual respondían unas respuestas y cómo ahora hemos crecido hemos diversificado y cómo ahora entendemos desde muchos puntos de vista el barrio la vivienda nuestro entorno nuestra forma de vida entonces yo os pregunto os quiero preguntar cómo desde la parte pública en la parte social y comunitaria qué necesitáis en cuanto o qué apuesta hacéis para o qué necesitáis en cuanto a herramientas para estructurar la demanda vamos a empezar por ahí si quieres Vanessa ¿te parece? bueno estructurar la demanda esto del vocabulario la demanda la oferta también deberíamos pero está muy bien yo me imagino que la idea es muy difícil que tú como administración propongas una línea de trabajo que nadie te esté pidiendo cuando todo el mundo te está pidiendo tantas cosas o sea en una ciudad como Barcelona donde hay tantos desahucios tanta necesidad de alquiler público ¿cómo te vas a poner a hacer vivienda cooperativa si no hay nadie mínimamente organizado que lo esté reivindicando y que lo justifique para luego tú poder justificar que estás cediendo un uso un recurso tan escaso como es el suelo o un edificio entonces bueno generar esta necesidad yo a veces se habla mucho de que la principal aportación del Ayuntamiento de Barcelona han sido ofrecer suelo estoy segura que sí pero para mí aspectos tan básicos como lo que os decía de esa mesa de vivienda colaborativa de tener dos personas que una de ellas es Iván que es un arquitecto bueno espectacular y un jurista que es un colaborador externo que estén en su día a día escuchando acompañando atendiendo a todos los grupos de los barrios que tienen dudas que dudas hay miles y certezas pues hay muy poquitas pero ellos están trabajando pues estos dos profesionales que están ahí tratando de solventar todas las cuestiones fundamental para que entre mesa y mesa de vivienda cooperativa se haya avanzado un poco porque si no es un poco como el día de la marmota entonces la mesa los profesionales escuchando y resolviendo dudas y lanzándonos a los políticos los retos que les están llegando de los grupos cooperativos y luego cosas como estas muchas jornadas yo me acuerdo las primeras las primeras jornadas que se hicieron de vivienda cooperativa tú estabas sufriendo porque decías como no venga gente que fracaso estás ahí poniendo muchas ganas y no te viene nadie y como le explicas a tu alcaldesa que tú estás lanzando una política y que haces unas jornadas y no hay nadie pero si no hacías las jornadas tampoco ibas a salir de dudas entonces jornadas dípticos que tú vayas por ejemplo a una oficina de vivienda que eso fue un reto y entonces las oficinas nuestras tienen miles de dípticos folletos folletitos y que tú tuvieses también un díptico que había escrito que habíamos trabajado con gente vinculada al sector explicando que es el modelo de vivienda colaborativa para que no sea solo una cosa de la gente más politizada sino que alguien que va a una oficina de vivienda municipal pública a pedir una ayuda al pago del alquiler de repente ahí con todos los dípticos que tienes pues tengas un díptico de ¿conoces la vivienda bueno el cohabitacha? como cositas así que creo que no necesitas tantísimo presupuesto pero sí personal y tiempo para ir eso floreciendo esta necesidad o esta demanda que decimos muy bien muchas gracias Rubén ¿les aportamos algo? sí estaba enumerando como cosas primero como hemos visto contar con experiencias piloto es importante o sea que hay que arriesgar en que haya nuevos proyectos de la escala que podamos abordar que sean pequeños que sean en ubicaciones más factibles eso hace falta que tengamos los primeros piloto en Vizcaya ya existe en piloto los vamos a ir viendo cada vez mejor luego la difusión que decía también una mesa colaborativa me parece muy importante impulsar aquí en Euskadi en los ámbitos que podamos multisectorial multidepartamental y administraciones públicas y otros agentes que puedan intervenir fortalecer el sector es decir el sector que emerge de la sociedad hay que dotarle de recursos para que se organice y que traccione ahora mismo no hay recursos y lo que tenemos que apostar es porque haya personas que estén trabajando en esto para que armemos el modelo y lleguemos a la sociedad y también haya un contacto con el tejido social porque si no no hay demanda luego también que los proyectos una cosa muy importante que es que en este país tenemos apoyo a emprendimiento cooperativo si tú quieres montar una cooperativa vas al Carlan o a otras entidades y no solo te ayudan a desarrollar estatutos a poner en marcha sino que hay incluso dinero económico para tu capital que vas a aportar en esto te debería que tenía que ser igual encima con el handicap que es más complejo que es un grupo entonces debería haber recursos para el apoyo del momento incipiente de los proyectos del proceso grupal de estudio de viabilidad de suelos toda esa parte es fundamental ahora mismo es un proyecto de riesgo absoluto para las unidades de las personas de las familias que están a fondo perdido apostando por esto eso creo que es fundamental luego otra clave importante que es como espacios para el encuentro es decir socialmente si hay una problemática endémica a nivel social de mayor individualización aislamiento consumismo todo esto no es por suerte de azar sino que se están dando las condiciones para eso se están potenciando las condiciones lo comentamos ayer en algún debate es decir los locales comerciales los espacios para el encuentro se plantea un planeamiento urbanístico se plantean espacios para el encuentro soy consciente que en Gasteiz seguramente se ha cuidado más que en otras ciudades por ejemplo pero es vital pues si no hay espacio solo hay para el consumo el consumo cada vez es más individualizador y no tanto colectivizador luego la educación ¿qué tipo de educación estamos planteando desde las criaturas que tienen meses y van a un colegio ¿qué tipo de educación estamos planteando? ¿competitiva? son las notas son competitivas entre colegios o es cooperativa no importa qué nota tengas sino que importa qué aportes a la sociedad diferentes modelos y luego el conflicto como un concepto del que nos alejamos y el que tenemos que abordar el conflicto es algo intrínseco y es un aprendizaje y cada vez más lo evitamos y si tenemos un conflicto con alguna persona o alguna entidad o lo que fuese lo rechazamos y vamos a otra cosa no, el conflicto está ahí para aprender y para superarlo entonces en esa clave es como que nos permitimos el lujo de tener conflictos que en otras circunstancias no nos permitiríamos un ejemplo práctico es que a nivel rural en la casuística que si había dos vecinos que se llevaban mal y tenían un conflicto pues podían estar muy mal pero al día siguiente si paría la vaca de uno de ellos pues el otro tenía que ayudar o sea al final es el au solan que decimos el apoyo comunitario ahora eso no pasa porque te permites el lujo de llevarte por una tontería que te haya pasado 40 años sin hablar con tu vecino porque tú tienes capacidad económica para comprarte todo lo que tú quieras y no depender de él son reflexiones para tener en cuenta la nivel social por qué está pasando esto y qué podemos cambiar gracias Rubén Rafa yo creo que tenemos que simplificar y que tenemos que educar nuestra sociedad de hoy es tremendamente compleja cada vez la hacemos más compleja y cada vez nos recreamos más en la complejidad y para poder superar esa complejidad las administraciones e incluso las personas reglamentamos y venga reglamentos y venga normas y venga instrucciones y entonces todo se convierte en un galimatías que sí el que está en la pomada entiende pero la sociedad no entiende yo pongo un ejemplo si hoy hablamos de VPO y aquí estamos 60 personas seguramente me atrevería a decir que hay 13 o 14 interpretaciones distintas de lo que es una VPO ¿cómo es posible eso? porque hay muchos tipos de VPO y sin embargo la sociedad o no somos capaces de que en general la sociedad tenga claro lo que es cada cosa y yo creo que tenemos que caminar y sobre todo pido a las administraciones y a las personas también no solo hay que pedir a las administraciones también a las personas uno un espíritu de formar y de aclarar y de simplificar porque si yo complejizo evidentemente luego no puedo pretender que la gente tenga la información igual es la mejor manera de tener a la gente desinformada es tener una estructura tremendamente compleja entonces yo creo que hay que simplificar y luego clarificar y de esa manera seguramente podemos encontrar caminos para que luego desde lo personal podamos comprometernos en propuestas y en soluciones mucho más fáciles todos somos conscientes de que nos hacemos la vida el día a día tremendamente complejo en nuestras relaciones personales en nuestros correos electrónicos en nuestro trabajo del día a día y sin embargo nos quejamos y nos quedamos ahí pues esa es una labor que tenemos que hacer todos a nivel individual pero también las administraciones a nivel oficial gracias gracias Rafa Chema ¿qué nos puedes decir al respecto? a ver yo me abstraigo desde lo público vengo de la administración vengo desde lo público personalmente creo que el modelo cooperativo como vivienda colaborativa no tiene desarrollo futuro para mí no ¿no tiene? no tiene desarrollo cuantitativamente te lo digo sinceramente cuantitativamente no tiene ningún impacto no va a tener ningún impacto la arquitectura jurídica es complejísima la financiación no hay financiación para la vivienda pública ordinaria cuando hay una enorme necesidad de vivienda lo veo más vinculado y luego creo que hay otro hándicap te lo digo no como empleado público o sea no puede ser que un modelo de cooperativista pretenda una transformación del modelo económico si el objetivo es transformar el modelo económico es que no tiene ningún recorrido si vamos a cambiar el modelo económico insisto todo el mundo sabe lo que significa yo no le veo recorrido sí que puede tener impactos puntuales muy loables y el trabajo que estáis haciendo en Barcelona me parece inmensamente loable lo mismo que están haciendo en Rivas hacia Madrid y en otros sitios pero me parece mucho más apoyado en la coyuntura que en el medio plazo siento decirlo así pero es lo que opino os mentiría si no bueno ya vemos opiniones divergentes esto está bien para generar el debate Gloria que nos puedes aportar bueno el modelo está planteando una alternativa al lado de todo el resto de política pública en el ámbito de la vivienda por lo tanto hacia donde tendemos que ir avanzando nosotros entendemos que es hacia allí y desde la vivienda cooperativa seguramente facilita que el ritmo se acelere un poquito más dos bueno pensaba en dos cosas para repetir y para complementar como lo que puede ayudar también es coger consciencia de la incertidumbre que son este tipo de procesos y que no solo es importante que las personas que forman parte de los proyectos sean conscientes de eso sino que las administraciones también que no todo estará claro desde el principio y no pasa nada se irá clarificando conforme vaya pasando y esto pasa en otras experiencias novedosas en otros ámbitos y no pasa nada pero en el ámbito de la vivienda parece que no puede ser y luego partir un poco de la confianza en la gente en la autoorganización de la gente y es que la gente cuando tiene una necesidad se junta y se organiza si ve que puede resolver esa problemática o que puede conseguir algún objetivo concreto esto pasa y por lo tanto como desde la administración también confiar confiar en que irá bien Vale, gracias Iván No sé si va bien yo tampoco mucho que añadir pero sí que alguna cosa que por ejemplo Vanessa explicaba en relación a no sobre la estructuración de la demanda ni de las demandas de la sociedad civil sino como la administración responde y un casito pues ya que estamos aquí para explicar como lo hacemos nosotros y también relacionado con el tema de la complejidad realmente es muy complejo nosotros lo entendemos y tal como lo hemos hecho es hacer un equipo muy pequeño alguien ha hablado de ejército de funcionarios no es así pero sí un equipo muy pequeño con gente que está con ganas de que esto tire y recibiendo a todo el mundo entonces lo que hemos hecho es cuando ayer se preguntaba ¿y dónde vamos? ¿con quién tenemos que hablar? y el ayuntamiento naturalmente no tiene una oficina de acohabitacha para llevar a todo el mundo pero sí gente que conoce las necesidades y va viendo a todo el mundo nosotros hemos recibido no quiero decir pero decenas de entidades grupos más o menos trabajados que querían interesarse y ese tener uno o dos técnicos que están muy enterados que están con ganas de que esto tire funciona porque les puedes explicar adaptado al nivel de trabajo que tiene esa entidad nuestros programas y también ver si encaja o no y esto es un tema que bueno nosotros no somos ejemplo de nada pero a nosotros nos ha funcionado por si otras administraciones creemos que funcionó y luego sobre sobre cómo las expectativas de la gente me parece muy importante y también se ha hablado de las primeras reuniones que hacíamos que íbamos a barrios donde teníamos suelos que queríamos destinar a este programa ha salido alguno aquí de la Barceloneta en la que íbamos casi a Puerta Fría íbamos a un centro cívico y anunciábamos esto y se llenaba de gente que quería vivienda que quería oye por fin ya está aquí vivienda y vamos a pedir dónde están nuestros pisos a dónde hay que apuntarse y bueno reuniones durillas en las que tú tienes que explicar que esto es otra cosa y a lo mejor tendríamos que tener estas reuniones también para lo otro el Ayuntamiento en Barcelona está empezando a trabajar en eso pero bueno explicar que es muy complejo que hace falta un poco de pedagogía y que y bueno y ya me parece suficiente de momento muy bien gracias a todos pasando un poco a otra valoración que se hacía ayer y pasando un poco ya a lo normativo a lo complejo a lo estructural ¿vale? y a lo y al volver a darle la vuelta como decía Gloria si ponemos un poco la foto actual y es vamos a hablar del suelo porque realmente todo acaba decíamos ¿qué nos valora en Barcelona? pues la obtención del suelo siempre la obtención del suelo que es una de las finalidades últimas de escoger el sitio la ubicación donde vamos a digamos proyectar ese lugar de vida o ese itinerario la complejidad que tiene desde el plan general estamos hablando de unos recorridos muy lentos estamos hablando de ocho nueve diez años de cambiar unos paradigmas normativos unos usos urbanísticos unas ordenanzas eso es digamos la realidad urbanística la realidad normativa frente a la realidad de la sociedad civil que quiere proyectar ese lugar de vida de manera ágil efectiva rápida y ahí lo que se está generando muchas veces son frustraciones malas expectativas la administración no responde o sea ¿cómo podemos digamos ese gap que se ve a la legua a nivel normativo que podemos hacer mientras tanto o sea en el corto plazo mientras cambiamos las normativas grandes y potentes de nuestra legislación quizás también hay que ir a la mayor hay que decir por qué esas estructuras como el plan general de la acción urbana tienen que ser semejantes mastodontes normativos y jurídicos porque al final estamos hablando de garantía jurídica contra agilidad social y digamos visión comunitaria agil ¿cómo respondemos? ¿cuál es vuestra visión con respecto a esas dos fotos que son totalmente antagónicas? ¿puedo decir una cosa antes de contestarte porque también la idea me imagino que es un debate yo voy a decir una cosa yo me niego a pensar es que me niego y ya tengo 50 años que las cosas no se pueden cambiar o sea acabamos de aprobar una ley de control de los alquileres bueno se va a aprobar es una lucha ingente era impensable que este país donde el sector inmobiliario tiene tantísima fuerza tantísimo peso si pudiese llegar a donde hemos llegado que en realidad es lo que está haciendo la mayoría de países en Barcelona tenemos una normativa que obliga a cualquier promotor privado cualquiera sea de la familia que sea a dedicar un 30% de la vivienda que está rehabilitando o haciendo en el centro histórico de la ciudad a que sea vivienda protegida eso fue una lucha brutal de las organizaciones conjunta con el ayuntamiento porque vale muy bien en los nuevos desarrollos venga vivienda social pero donde está el conflicto donde está el negocio puro y duro inmobiliario es en el centro de la ciudad es una cosa que en realidad se hace en tantísimas ciudades pero aquí en España pues todavía no se hacía entonces lo digo porque el tema de la vivienda colaborativa tendrá el tamaño y tendrá la fuerza y tendrá la representatividad que entre todas seamos capaces de darle pero esta cosa un poco así como de Bilbao esta sí no va a ser bueno pues ya veremos vamos a ver que capacidad hay de respuesta y de autoorganización jolín y estamos en donde estamos es que me cuesta creer que no vaya a pasar otra cosa es que tomará su tiempo que será pues de unas características que vais a tener que decidir entre vosotros pero es que sería como no o sea sería como alejarse sería como decir mira la sociedad va por aquí que por aquí van y nosotros las administraciones vamos por otro lado eso nos desacredita lo digo sinceramente en un momento de tanta despolitización de tanta falta de estima a lo público me parece que nuestro deber como administraciones estemos donde estemos es escuchar y si hay grupos organizados que se atreven a embarcarse en esta aventura a tope y luego cuán representativo sea pues bueno pues ya veremos hace dos días nos decían que lo de regular el alquiler eso era una cosa imposible y ahora parece que lo vamos a conseguir un poco y luego ya que los otros contesten lo que quieran de la pregunta pero que o sea yo no me podía quedar con eso porque me parece que es como faltarle un poquito a la gente de oye que no o sea no Nuria no quería faltarte un co-housing un co-housing Barcelona-Bilbao yo creo que es bien no a ver yo me he referido a la vivienda colaborativa en los términos que lo habéis expuesto es un modelo de transformación económica pero es que las mismas leyes que rigen en este país la economía hablan de libre mercado de propiedad de venta y no es malo vender viviendas no es malo en el libre mercado creo que es legal incluso es legal incluso tener un contrato de arrendamiento cobrar renta es legal bueno te quedan dos días incluso ganar incluso ganar dinero fenomenal pero incluso ganar dinero en la venta de una vivienda es legal y pagar impuestos es legal fijaros como será que tenemos hasta tribunales de la competencia y del libre mercado en todas las comunidades autónomas para velar por el mercado yo no estoy hablando de cosas marcianas estoy hablando de la legalidad ordinaria y a partir de ahí insisto me parece supermeritorio el trabajo que estáis haciendo de transformación ahora si me dicen ¿la administración va a apoyarlo? que es la pregunta yo como persona no por ser de Bilbao digo yo no le veo recorrido que la administración aposte decididamente decididamente por este modelo pero es una opinión personal yo ojalá me equivoque espera he oído antes Gloria la palabra luego Rubén si también era ilegal para los matrimonios homosexuales casarse hace no tantos años y mira y no es que no estuviera pasando que no existieran sino que estaba pasando y ahora ya es legal quiero decir legal no significa justo y la discusión de lo que tendría que poderse hacer y lo que no tendría que estar permitido son cosas que no van al mismo ritmo que la legalidad que tenemos estoy totalmente de acuerdo en que al final el modelo que tenemos y el marco normativo que existe en este país por desgracia bueno en el Estado es el que es ¿no? del mercado libre del negocio y de la privatización pero esto no quiere decir que no quepa nada más caben muchas otras cosas hay muchas iniciativas más de las que nos pensamos no solo de vivienda colaborativa sino de movimiento por el derecho a la vivienda que está impulsando proyectos ¿no? también arrancando vivienda del mercado especulativo y esto está pasando por lo tanto tampoco queda tanto para que el marco normativo o al menos esa esperanza nos resistimos a pensar que tenemos que no o sea que tenemos que renunciar a esta expectativa porque si no no tendríamos la expectativa de vida ¿no? como lo entendemos nosotros y por lo tanto los cambios van a pasar antes o después bueno gracias yo quería partir de agradecer a Chema la honestidad porque es difícil sostenerlo también ¿no? sobre todo aquí y es es que me ha dicho me ha dicho Luiscar oye suelta alguna perla porque si no nos ocurre os digo la verdad es un papel difícil ahora que tiene que hacerlo claro y al mismo tiempo es el desafío que tenemos es la experiencia viva del desafío que hay ¿no? por no cambiar la opinión de Chema porque eso no se puede hacer porque cada persona piensa como piensa y no está a nuestras manos cambiarle su opinión sino generar ese cambio que demuestre que es posible ¿no? y que también por ejemplo como yo como dizcaíno que me siento interpelado por lo que es Bilbao pues me seduce la idea de que Bilbao sea una ciudad que se incorpore en este modelo y sea vanguardia también que ahora misma no lo está siendo y ahora mismo en este planteamiento de jornada Gasteiz se está proponiendo como vanguardia vasca en este paradigma y me gustaría que Bilbao también se incorporase y tiendo la mano para ayudar en ese camino para ayudar en descubrir estas posibilidades de potencial de modelo en lo que podamos hacer ¿no? de alguna forma y también como ejemplo de salto cuántico que podemos observar en los próximos 10 o 15 años es que la corporación Mondragón que es un monstruo económico financiero vamos a decir surgió de un cura y de un pequeño taller que se pusieron a hacer calefacciones hace ya pues ya no me acuerdo si de los años 40 o que años fue en muy precariedad y ha generado un coloso que tiene una capacidad enorme ¿no? de transformación entonces quiere decir que no pongamos límites yo por lo menos he aprendido en la vida a quitarme mis límites y mis bloqueos porque he observado que he conseguido llegar mucho más allá de lo que pensaba yo le voy a echar un capote a Chema porque le entiendo y diciendo lo mío con con mucha vehemencia y convencido de de lo que os he propuesto de lo que os he contado mucho mejor José que yo pero no creo que lo mío sea lo general ni lo que vaya a cambiar nada creo que lo mío tiene derecho a estar ahí y por eso peleo lo mío y lo de que está sin desarrollar todavía también yo es lo que propongo y creo que es lo que tenemos que abrir no porque lo nuestro sea el modelo nuevo el modelo mejor y el modelo el fetén no es otro modelo y como tal en ese sentido yo no creo que de alguna manera me esté poniendo o esté planteando un tapón en la botella para que no para que no crezca no pero sí que tenemos que pensar que hay que abrir nuevas posibilidades nuevas soluciones las que nosotros planteamos y las que están sin inventar que pasado mañana podrán venir y de alguna manera la sociedad y las instituciones tienen que tener la muchísima más cintura que tienen yo entiendo yo entiendo sus rigideces entiendo que además deben de garantizar una prudencia a la hora de tomar las decisiones y garantizar el bien común por supuesto pero además tienen que ser cauce para abrir camino a nuevas alternativas y desde esa perspectiva no a la alternativa cojonuda que es la que va a solucionar no 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 a las que sean a las nuevas que se puedan sostener en las en las normas que nos vayamos dando nada más muy bien con respuesta a solo no me habéis hecho ni caso muy bien fenomenal porque me ha gustado mucho el debate pero déjame déjame que yo iba a contestarte yo iba a decir precisamente que ya que preguntas de lo mío era mi momento pero no en realidad el debate es el principal el nuclear de lo que estamos aquí ayer no pudimos estar en todas las conversaciones pero en todas las presentaciones pero realmente poder debatir efectivamente del impulso de las administraciones y ver como hay diferentes maneras de verlo me parece el debate nuclear de lo que estamos haciendo aquí pero yo quería hablar de esta parte que has preguntado de suelo también para echarte el capote sobre bueno muy rápido sobre como nosotros lo abordamos el tema porque efectivamente cuando empezamos a recibir esta demanda no había una normativa y os tengo que decir que en Barcelona no hay normativa para nada de vivienda cooperativa no se ha impulsado ha habido algún cambio pequeño se ha hablado del tema de los parkings hemos hecho alguna ayuda fiscal pero se decidió no esperar a un cambio normativo que habría facilitado en la administración en el interior de la administración sobre todo pero se vio que con las herramientas que teníamos era suficiente decimos que esto es vivienda y que sobre los suelos que son de vivienda se podía hacer el modelo hay mejoras que se han introducido la Generalitat ha cambiado la normativa allí se llama de habitabilidad para favorecer que los espacios comunes también cuenten como metros de vivienda protegida pero eso es una mejora que ha facilitado los proyectos pero no paró el modelo y eso es una cosa que quería decir y la otra sobre lo mucho que tarda el suelo el suelo tarda muchísimo en gestionarse desde que se hace la transformación urbanística pero para nosotros el punto cero de la administración la parte de vivienda es cuando nos llega ya el suelo listo tenemos el suelo listo inscrito a nombre del ayuntamiento preparado para hacer y es cuando nosotros tenemos que decidir sobre cuál programa de los que tenemos si es dotacional si es social si es asequible si es el operador metropolitano que tenemos la vivienda mixta fundaciones decidimos que una parte es para la vivienda cooperativa hablábamos del 3% puede ser que crezca pero no mezclar lo mucho que tarda en transformarse en la decisión de destinar este suelo a estos programas ayer era una cosa de las que se hablaba aquí en Vitoria le llamamos vivienda le llamamos al alojamento dotacional le llamamos ya veo que en Cataluña digamos en Barcelona lo que lo habéis hecho es derivarlo hacia vivienda hacia la normativa de vivienda hacia esos pequeños cambios en materia de vivienda hablabais de suelos residenciales de VPO hablabais de alguno libre sin embargo ayer sabría también un poco si podrían ser suelos dotacionales también hemos hablado de alojamentos dotacionales o sea cuál veis un poco que puede ser lo más ágil en el corto en el medio y en el largo para digamos dar respuesta de una manera rápida y ágil a proyectos actuales que necesitan dar respuesta ya yo voy a empezar venga porque el ejemplo que pones tiene que ver con lo que yo comentaba antes y me parece muy interesante alojamiento dotacional ¿qué es eso? pues todos los que están en la pomada saben lo que es eso una cosa que hace poco más de 15 años alguien inventó en este país pero se ha explicado la sociedad sabe lo que es un alojamiento dotacional ¿sabe la diferencia entre una vivienda y un alojamiento dotacional? claro nosotros en nuestras exposiciones matizamos pero la mayor parte de los mortales no sabe qué es eso tenemos que hacer una labor didáctica para entender porque a un sitio que tiene cocina que sí tiene la lavadora en la planta baja pero tiene cocina dormitorio y salón le llamamos alojamiento y a otro que está enfrente que tiene la lavadora en la cocina le llamamos vivienda eso tenemos que desarrollar esas diferencias porque esos matices que efectivamente hemos complejitado pero que son importantes también lo que tiene detrás es importante que la sociedad lo entienda porque si lo entiende probablemente lo que pida o lo que desarrolle lo desarrolle de una manera o de otra y el chaval que le das un alojamiento dotacional para que se empiece a independizar y a los 30 años le digas chaval tienes que salir de aquí dirá pero ¿cómo me echas de mi vivienda? no es que tu vivienda no es una vivienda es un alojamiento dotacional es una dotación no lo entiende si no se lo has explicado el día cero y eso lo tenemos que hacer interesante respondiéndote a lo anterior una clave que quería traer era un dato que a mí me sorprendió mucho una jornada de vivienda también había una persona del gobierno vasco del planteamiento de ordenación y tal el 26% creo que era de la vivienda en Euskadi vive solo una persona es decir es un dato que a mí me dejaba frío porque digo como especie sabiendo que estamos haciendo con este planeta y que es finito y que cada vez somos más no es sostenible que en Euskadi el 26% de las viviendas solo lleva una persona eso además de ese dato trae ya problemas de soledad salud asistencia un montón de cosas entonces si hay todo ese parque de vivienda que luego también están las vacías y estamos ocupando más suelo en algún momento o tenemos que dejar de ocupar suelo porque la tierra es finita igual ya tenemos que focalizarnos mucho más energía en rehabilitar yo cada vez que veo pabellones nuevos por ejemplo por decir otra cosa que no sea vivienda sabiendo que hay un montón de pabellones cerrados y digo ¿por qué? ¿por qué más pabellones? ¿por qué más edificios? ¿por qué más viviendas? cuando hay un montón de vivienda vacía o infrautilizada con una persona que esa persona estaría deseando vivir con alguien también ese planteamiento como social a nivel de vivienda que es lo que nos ocupa también que se pueden hacer recuperar edificios como pasa en Barcelona y reconvertirlas en cooperativas también de alguna forma hay muchos esquemas que se pueden plantear como vías intermedias no solo el suelo yo creo luego una clave importante también que está pasando y lo comentaba Gloria también es que hay proyectos que captan suelo privado del mercado y lo cooperativizan y eso es una visión que muchas administraciones no lo contemplan como un valor pero es un valor porque es un esfuerzo particular si no hay ningún tipo de ayuda que está sucediendo en Euskadi de hecho con tres caseríos que han comprado cartas en el suelo privado y han cooperativizado entonces es un esfuerzo ingente de iniciativa particular sin ayudas públicas que lejos de parecer que son unos privilegiados no son unas personas que están invirtiendo en la sociedad de alguna forma y es algo que se podría incentivar incentivar también hay algunas ayudas concretas como comentaba Mario pero podríamos hacer más luego como lo comentabas me parece interesante por el tema de la normativa ayer comentábamos también en algún debate paralelo yo visualizo con la normativa los procedimientos administrativos sociales que estamos viviendo que cada vez se complican más y son más grandes visualizo un muro que se está construyendo que estamos construyendo entre todas vamos a decir a nivel procedimientos normativos ¿por qué? porque como alguien se ha saltado ese muro vamos a hacer el muro un poquito más grande y a otra persona se lo vuelve a saltar pues es que no teníamos en cuenta esto vamos a poner el muro un poco más grande entonces ese muro pues ya no es de medio metro un metro ya ese muro tiene 15 metros lo que pasa es que lejos de pensar que hemos resuelto la fuga de caudal siga habiendo esas personas o esas entidades o lo que sea que cogen su escalera porque tienen dinero para comprarse la escalera y la siguen saltando cada vez más grande pero el que está abajo que es una persona llana o una sociedad o un grupo humano cada vez tiene más dificultad por saltar la escalera entonces la persona que ha puesto ese muro no se da cuenta de que al que está perjudicando realmente es la iniciativa interesante social ¿por qué? porque la desconfianza ha hecho crecer un muro ¿por qué no pasamos a volver a valorar la confianza como un elemento clave de esa persona que está en esa puerta de salida es decir espérate no te voy a poner el muro hasta que no me demuestres que te lo quieres saltar todo ¿no? entonces igual volvemos a recuperar en vez de la desconfianza el miedo el bloqueo a volver a decir en Madrid por ejemplo como pareís más curioso habían pasado en el tema de licencias por ejemplo que me llamó la atención que no es un escenario que parece que más propicio a hacer una confianza de las licencias de meses ¿no? daban la licencia y mientras no hicieses algo que pudiera ser te la daban ¿no? me parece como un elemento a tener en cuenta porque no lo veo aquí practicado y es al revés o sea de hecho yo lo que hemos sufrido es una no una licencia reglamentaria sino en los tres elementos que tenías que cumplir se van añadiendo elementos nuevos que se le ha ocurrido a alguien porque tiene miedo a que alguien denuncie algo entonces de lo que la norma pone tres ya te pones en quince elementos y eso como se sostiene si no es como una denuncia al ayuntamiento y un procedimiento ¿no? entonces hay una desprotección en vez de proteger lo que hay que proteger estamos atacando al que quiera hacer una iniciativa innovadora ¿no? y luego yo creo que para sacar proyectos cuando no hay normativa de hecho una clave interesante que se produjo en Valencia en el Parlamento con la aprobación de la ley de bienes colaborativa es que le planteaban a David Guardia como para qué hacía falta ley si en Cataluña se habían desarrollado muchos proyectos sin una ley específica y dice esa es la demostración que no hace falta ley bueno evidentemente hay proyectos que han surgido ya en Euskadi sin leyes apenas o algunas sí pero no han tenido que contar con ellas intentando adaptarse porque los primeros proyectos como los pilotos como pasó con la guarda hay que adaptarse a lo que tienes y hacerlos existir aunque no sea la norma buena y no sea el modelo definitivo pero hay que transitar eso para experimentar y a partir de ahí hacer muchas las leyes que van a faltar tan muchas y flexibilizar también mucho ¿no? vamos si os parece a darle también voz al auditorio y que dejamos ahora tiempo para que vosotros seáis los que expongáis digamos vuestras aportaciones vuestras dudas al respecto no sé si alguien por ahí tenemos y luego por allí Silvia vale sí hola Caixo bueno Escarricasco por dejarme hablar quería bueno soy arquitecto investigador profesor y quería también reivindicar un poco que se ha tratado de forma muy tangencial el tema de la arquitectura y creo que sin equipos técnicos estudios de arquitectura que estén también un poco alineados con la perspectiva de los cuidados y la perspectiva de lo colectivo y lo colaborativo pues bueno estos proyectos también pueden no ser tan exitosos ¿no? o pueden por contrario sí serlo ¿no? los espacios tanto de vivienda como sobre todo los espacios comunes su diseño su atención no es para nada el paradigma que nos viene heredado y entonces hay que hacer un esfuerzo extra por tratar ¿no? su aspecto su diseño entonces bueno quería un poco poner un poquito la perspectiva aquí también en la jornada porque si no me parecía que faltaba una pata y nada ya es muy tarde es que recasco gracias también por comentarnos también esa perspectiva porque si es verdad que también hay un handicap importante a nivel de cumplimiento de estándares normativos ¿no? se ha dicho que bueno se han tenido que ajustar normativas y estándares a poder hacer flexible digamos el cumplimiento pues de de estancias de metros cuadrados para poder hacer digamos ese tipo de si me dejas 10 segundos sí yo coincido soy arquitecto hay un poco este tema corporativo pero me parece interesante también deciros que en Barcelona está empezando a ver pues un pequeño sector de también muchas son cooperativas de entidades que dan apoyo a estas cooperativas y eso va creciendo y por ejemplo tenemos la mayoría de los proyectos de arquitectura los hacen cooperativas de arquitectos que están muy alineadas y sobre este tema también comentar que uno de los trabajos importantes que empiezan a hacer los arquitectos es todas las sesiones previas que hacen con los grupos cooperativistas en las que hacen un trabajo de mediación sino que hacen muchas muchas sesiones eso es una cosa que los arquitectos hasta ahora no hacían y en cambio está cambiando un poco el paradigma de lo que hace el arquitecto y estas promociones se están haciendo un poco de punta de lanza bueno para nosotros también eso era interesante no solo en la arquitectura sino en otros temas jurídico de mediación de acompañamiento de proyectos etcétera yo también quería poner en valor no lo hemos hecho pero que sepas porque a veces nos pasa las viviendas en las jornadas de este tipo que al menos en nuestro lugar que se pone todo el énfasis en como son tan espectaculares es inimaginable lo que se está experimentando e innovando lo que decía Iván viviendas que crecen que se hacen pequeñas cocinas que tienen las mejores vistas imagínate cocinas comunitarias bueno es tan espectacular que a veces lo que está pasando últimamente es que se pone mucho énfasis en el diseño arquitectónico y no tanto en toda la filosofía que hay detrás entonces a lo mejor deberíamos como hacer un poco de oye ¿dónde vamos? y en función de dónde vamos adaptar mejor la presentación y a lo mejor en Barcelona no hace falta poner tanto énfasis en el diseño que es espectacular y más en el modelo y en cambio a lo mejor cuando salimos sí que buscar esas imágenes que expresan mejor cómo se han esforzado y cómo se han puesto al servicio de gente diversa que ha decidido o sea que le ha dicho al arquitecto o arquitecta cómo quería su vivienda y el arquitecto o arquitecta que también forma parte del movimiento cómo ha podido como canalizar toda su voluntad en materializar el edificio pero o sea que sí que nos lo apuntamos porque es verdad que las que tiene razón o sea no se ha puesto no ha quedado reflejado el peso de un colectivo que se ha implicado a tope y que hace que ganen premios y entonces ante determinadas desconfianzas cuando tú dices oye no es que tiene la Bauhaus ah bueno entonces será que es serio bueno pues gracias al diseño arquitectónico también puedes entrar en lugares que a lo mejor el colegio de arquitectos que al principio ahora les encanta porque son de la máxima calidad también arquitectónica yo eso coincido también contigo en apreciar ese detalle que no es un detalle menor sino condiciona toda la vida realmente las personas y de hecho sí que tenemos equipos aquí en Reas en Euskadi hay varias entidades cooperativas que se dedican a la arquitectura con esa mirada específica yo creo que aporta un valor enorme porque de hecho yo he vivido el proceso de hacer un proyecto y a veces hay aportaciones que no encajan en esto o no tienen la visión de aportar si hay un edificio que tiene que tener un diseño del espacio para el encuentro es muy diferente a otro que no lo tiene y de hecho al visitar proyectos que os recomiendo que visitéis dos que podáis que es maravilloso es fascinante observando la arquitectura como se ha pensado cada detalle en todos los que se han mencionado aquí y es fascinante porque luego si tú no lo has pensado así es muy difícil luego cambiar un proyecto y cambiarlo así o sea es fácil porque yo lo comento con mucha gente al nivel de cuando tú estás en la experiencia habitual de vivienda convencional lo que nos pasa es que ese diseño está hecho para refugiarte en tu vivienda particular y no para encontrarte entonces pasamos el apuro del ascensor que es el mito viviente que todos nos vemos es decir ¿qué hago ahora en este cacho que tengo que forzarme a estar? ¿por qué no me he entrenado a estar? porque no tengo ningún sitio donde entonces en los espacios de hecho las distribuciones que hay en los edificios no se pierden sino que se aprovechan las propias distribuciones son espacios habitacionales como terrazas corredores agradables luminosos cuando en casas que están todavía haciéndose hoy en día y proyectándose los espacios de pasillo son espacios oscuros y claustrofóbicos por la seguridad de las puertas no tienen iluminación ¿cómo vas a hacer un espacio comunitario sin iluminación? pues ya estás diciendo toda la intención que pones en eso que es fúgate de aquí cuanto antes refúgate en tu vivienda está claro yo lo veo gracias por traerlo teníamos una pregunta de Silvia siento volver a ser yo pero es que tengo muchas dudas me ha creado muchas dudas me gustaría que me respondieseis ¿qué perfiles económicos pueden tener los cooperativistas ya que se ha hablado de que inicialmente tienen que poner un capital para poder acceder a esto y además cómo pueden si es a través del ahorro si es a través de ayudas familiares o si los bancos cuando hablan de bancos buenos no existen pero si hay bancos que les facilitan ese espacio para que puedan tener ese capital a la hora de entrar y luego oía una vez que los primeros co-housing fueron las monjas y los frailes a través de los conventos y a través de los seminarios porque bueno tienen cada uno una vivienda individual la celda tiene sus cocinas etcétera etcétera pero a mí lo que me preocupa que cuando se presentan en el caso de Barcelona que ya tenéis esa experiencia se presentan cooperativistas o cooperativas mejor dicho si son transversales si son unicolor entendiéndolo de que todas las personas que componen esa cooperativa son del mismo signo o tienen las mismas apetencias o apariencias que puede suponer en un barrio pequeño en el que existan este tipo de cooperativistas y que además me parece que defender también desde las administraciones públicas que lo que defendemos es sobre todo eso que haya una transversalidad y que sea homogénea no homogéneo el grupo en cuanto a creencias sino homogéneo en el que pueda haber mayores pequeños blancos negros yo creo que me estoy explicando pero sí que me preocupa cómo podéis solucionar también esos temas desde Barcelona gracias a ver sobre el tema de los ingresos como decías es vivienda sobre suelo de vivienda protegida las viviendas se tienen que proteger y las personas que van a vivir allí tienen que cumplir los requisitos de demandantes de vivienda protegida en Barcelona esto es cinco veces el IRSC nuestro índice que como decía antes para una familia de cuatro personas son ahora mismo unos 59.000 60.000 euros más o menos en Barcelona eso lo cumple el 85% de las unidades de convivencia para que bueno es una cosa que a veces se parece que este proyecto tiene que ser para la gente más acomodada no es así es para clase media pero no insisto y lo hemos comentado antes no para las clases más bajas porque esas personas y decía pues tienen que tener ingresos suficientes y la promoción la hace la cooperativa que son esas personas que tienen que tener normalmente unos ingresos ya ahorrados para poder afrontar las primeras fases del proceso imaginad que una promoción pues el 80% es crédito y el 20% suelen ser los ahorros propios como si fuese una hipoteca normal en ese marco ese en el que yo lo pondría y sobre el mix que se tiene que crear y nosotros estamos de acuerdo el ayuntamiento no está ni mucho menos para hacer guetos sino que lo que intentamos es que haya un mix y eso lo hacemos mediante el reparto de las promociones que tenemos en los diferentes barrios y no promoción por promoción nosotros no podemos entrar en las cooperativas a decir oye y esta que tenga un poco más de mix esta un poco menos porque lo que estamos haciendo y Gloria lo comentaba es un poco de confianza en las cooperativas lo que se ha hecho es abrir a que cualquier tipo de cooperativa se presente y hay algunas que son de perfiles muy concretos que tienen afinidades muy especiales se ha hablado de alguna por aquí o algunas que son simplemente gente del barrio que quiere juntarse y ahí hay gente mayor y gente joven con lo cual nosotros no entramos pero hasta ahora la pluralidad que hay en la sociedad se está reflejando en nuestros proyectos yo quería aportar si puedo no o sea decir que contra más asequibles económicamente sea el proyecto más diversidad va a tener o sea esto es así pues si es un proyecto pues de 40 viviendas un proyecto que es accedido a la propiedad a través del tanto y retrato que la financiación es a través del Instituto Catalán de Finanzas y tal pues la diversidad del grupo será mucho mayor que un proyecto pues en suelo privado que la financiación está costando de conseguir y que y que solo han cabido 15 viviendas o sea al final el reto es conseguir como decía antes pues el proyecto que explicaba antes en Lérida es mucho más mucho más diverso que que el proyecto pues de de la titaraña o de la morada ¿no? pues esto es así o sea contra más asequible económica es como la sociedad en general ¿no? cuando más asequible pues más diverso pero una parte del espíritu cooperativo que también ataña a esto es decir el espíritu cooperativo y la propia ley de cooperativas incluye un fondo de solidaridad en el fondo las cooperativas como hemos visto también las propias de trabajo tienen mucha capacidad resiliente de abordar las crisis entonces en un proyecto de este tipo aparte que cabe una mayor diversidad de renta porque así como socialmente los edificios los edificios que uno ve en la calle normalmente son edificios de renta de niveles de renta vas viendo por ahí este barrio o este edificio es de una renta u otra ¿no? aquí podemos romper esa barrera y que haya más diversidad de renta ¿por qué? porque si la cooperativa se dota de fondo de garantía fondo de solidaridad vamos a llamarle ¿no? puede tener un fondo que acuda porque no somos unas personas con un nivel de renta somos momentos de renta diría yo más bien porque como hemos visto en la crisis de repente viene una oleada de algo y de repente tenía una seguridad económica que ha desaparecido entonces en los proyectos se han podido vivir también y en nuestras familias que de repente una unidad o dos no tienen ingresos de repente cero y no pueden pagar entonces la cooperativa tiene mayor capacidad es el sistema cooperativista es una capa aparte del bienestar social o lo que habíamos generado como sociedad tenemos una capa comunitaria que puede atender esas necesidades de alguna forma ¿no? entonces es mucho más garantista un bloque o una comunidad que está con un sistema cooperativo que una que tiene unidades de convivencia independientes y que no se van a acudir unas a otras para ayudarse económicamente eso por un lado luego la otra parte es que que la nivel de entidades financieras mencionabas por ejemplo ahora mismo la entidad financiera que está apostando por este modelo es FIARE Banca Ética entiendo que solo por el nombre ya da pauta de qué tipo de entidad es ¿no? aparte de que si investigamos un poco vemos cuál es la diferencia entre esa entidad y otras y también en este foro también me gustaría traer que hay entidades que se las espera en algún momento o que aparezcan en este ámbito porque por su supuesta labor social o labor de marketing que hacen alineada con la comunidad la sociedad pues léase las cajas que todavía queda alguna o las o las escucha banc o esas cosas que ya no son cajas y que son bancos semipúblicos pues que alguna parte pequeñita como decíamos que esto no es para café para todos pero alguna parte pequeñita podrían invertir esa labor social en un piloto de este tipo ¿no? y lo que pasa es que están ahora como diciendo no arriesgo nada entre no arriesgar nada y hacer algo social pues hay un impacto muy bien tenemos que un momentico yo solamente de todas maneras quería decir el modelo cooperativo es un modelo de gestión quiero decir no es un modelo de uso es importante porque por mucho que sea una cooperativa de seniors si de repente sea un señor y entra pues mi hijo de 24 con sus amigos aquello se va al gadete o sea que la clave no está en cómo yo lo he constituido y cómo lo gestiono la clave está quizás en qué sentido tiene todo aquello que estamos haciendo lo tenemos que dejar aquí lo siento por las personas que no que le dicen tanto la mano es que el casco Luis Car por moderar este debate sin duda ha sido un gran debate una gran mesa redonda independientemente de las opiniones con las que nos sintamos más cómodas le habéis ofrecido mucha pasión a todas las opiniones es que ricasco por todo ello y con esto ponemos punto y final a estas jornadas de sociedad y vivienda organizadas por la sociedad urbanística municipal en Sanche 21 Sabal Gunea han sido dos días muy intensos hemos podido conocer un poco más acerca de lo que es la vivienda colaborativa hemos visto marcos legislativos hemos visto detalles hemos visto modelos y la verdad es que ha estado muy muy interesante también hemos tenido a representantes de administraciones públicas tanto de Euskadi como de Cataluña hemos contado con personas que están embarcadas en proyectos que están ya en marcha están funcionando como Fundación La Dinamo en Barcelona la verdad es que ha sido realmente interesante todo lo que nos ha llegado en estas jornadas mila mila esker gustio y gaurkoan hemen izate agatik eta mila mila esker baita gustio y su eniritzi eta experiencia compartitza agatik esperamos que hayáis disfrutado de estas jornadas esperamos que podamos veros en la siguiente también en las próximas que haya ondo izan eta eskerrikasko aplausos aplausos si